Ya. Bueno chicos, entonces a ver, el tema que responde el día de hoy es, y entramos ya a filosofía, ya, estamos en los temas de filosofía, ya, vamos a hacer historia de la filosofía, ya, bueno, para eso vamos a primero a explicar algunos términos, entre ellos por ejemplo definir qué cosas filosofía que esta abarca, ya, por ahí vamos a comenzar. Muy bien, atentos todos, comenzamos. Muy bien muchachos, bien. Bueno, etimológicamente la palabra filosofía, ya, proviene de la lengua griega, ya, y de dos términos del griego, ya, filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces etimológicamente filosofía es amor a la sabiduría, ya, amor por la sabiduría, ya, eso es, ya, lo que significa etimológicamente, ya. Se le atribuye, ya, este término a Pitágoras, ya, Pitágoras fue el primero en llamarse a sí mismo de esa manera, ya, filósofo. No es, sin embargo, él el primero de los filósofos, ¿no? Antes de él tenemos a Tales, Tales de Mileto, ya, y en general los llamados sabios de Mileto, ya, Tales, Anaximandro, Anaximenes de Mileto y otros más, ya. Justamente, este, Pitágoras oye eso, ¿no? Los llaman sabios, ¿no? A él también le decían sabios, y Pitágoras dice, pues, bueno, reflexiona, ¿no? Como filósofo que después, ¿no? Y reflexiona y dice, pero bueno, yo, este, sabio no soy, ¿no? Porque sabio es aquel que lo sabe todo, y yo no lo sé todo, dice, por reflexión a Pitágoras, ¿no? Yo no lo sé todo, ¿no? Me gusta saber, eso sí, me gusta conocer, ¿no? Amo saber, ¿no? Pero no lo sé todo, ¿no es cierto? Es más, seguramente, este, como le pasa a muchos, Pitágoras iba entendiendo que conforme uno, este, preguntas surgen también, ¿no es cierto? Más dudas surgen también, ¿no? De repente eso le pasaba. Como fuere, él dice, sabio no soy porque no lo sé todo, soy amante de la sabiduría. Y filosofía, un filósofo, significa justamente eso, filósofo, ¿no? Filosofía, amor por la sabiduría, amante de la sabiduría, ¿ya? Entonces, el primero en acuñar ese término, ¿ya? Es, este, Pitágoras, pero el primero en hacer filosofía, ¿ya? Es Tales de Mileto. ¿Y qué es hacer filosofía? Eso vamos a ver a continuación, ¿ya? Vamos a ver a continuación. Bueno, pero primero veamos el origen de la filosofía, ¿ya? Bien, este, la filosofía tiene un producto estoico y social, ¿ya? Que tiene que ver con causas, este, objetivas y subjetivas, ¿ya? Si hablamos de las causas objetivas, ¿ya? De la realidad, vamos a ver que el surgimiento de la filosofía tiene que ver con el origen de la propiedad privada, ¿ya? Y el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber propiedad privada, al haber excedente de producción, ¿ya? Este, algunos van a tener tiempo libre, ¿ya? Algunos no van a entrar a producir directamente. Dicho más claro, algunos no van a entrar a trabajar directamente con sus manos, ¿ya? Van a tener tiempo libre, ¿ya? Va a surgir la, una aristocracia que va a tener tiempo libre. De tiempo libre para dedicarse a hacerse estas preguntas que se hace, pues, el filósofo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es una base objetiva, ¿no? Te lo puedes comprobar también en la actualidad, ¿no? A ver, los, 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 nuestros campesinos, por ejemplo, no, 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 no tienen tiempo, pues, para hacer filosofía, para cultivarse en el arte, ¿no? Una vez leí en un mural algo que decía así, ¿no? O sea, que los campesinos no tienen tiempo para admirar la belleza del cielo, ¿ya? Porque están distraídos, ocupados, regando con su sudor la tierra, dice, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Es un trabajo muy, muy duro, ¿no? Que no les deja espacio, tiempo, ¿no es cierto? Para cultivarse en otras áreas, ¿ya? Como la filosofía, el arte, por ejemplo, ¿ya? Bueno, eso mismo pasaba allí, pues, ¿no? ¿Ya? Pero cuando surge la propiedad privada, surge la excelente producción y la propiedad privada, hay gente que no, no trabaja, ¿no? Entonces tiene tiempo libre para dedicarse a preguntarse sobre otros temas diversos, y esas son las condiciones objetivas. Otra condición objetiva también para el surgimiento de la filosofía es el descontento, ¿no? No es casualidad que la filosofía, chicos, surja más que en Grecia misma, en las colonias griegas, ¿no? En las colonias griegas, ¿ya? Y además, la filosofía surge en oposición a la mitología, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, se opone, contradice a la mitología, ¿ya? Mientras la mitología usa los mitos, las creencias, las ideas irracionales, la filosofía, ¿no? La va a contradicir utilizando la razón, ¿ya? Utilizando argumentos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, frente a la mitología que sostenía, ¿no? La existencia de dioses, ¿no es cierto? De los cuales dependía toda nuestra existencia y todo lo que existe, ¿no? Que los dioses habían creado todo lo que existe, ¿no es cierto? Y es más, nuestra existencia también dependía de ellos, éramos como fichas de ajedrez que ellos movían, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso, ¿no? Los griegos se ufanaban de que algunos dioses, este, se habían, este, apareado, relacionado con sus mujeres, ¿no? Y había, pues, muchos griegos eran semidioses, ¿no? Cierto, superiores, ¿no? Por tanto, ¿no? ¿No es cierto? Ya, este, en las colonias griegas, no, 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 no se cree eso, pues, ¿no? Son hombres como nosotros, iguales que nosotros, ¿no? Aquí no hay dioses. Y van a empezar a buscar el origen del universo, de la naturaleza, ¿ya? En, en, este, utilizando la razón, ¿verdad? Utilizando la razón. Ya vas a ver más adelante como Tales propone, por ejemplo, que el origen de todo lo existente de la naturaleza está en el agua, pues, porque el agua es la generadora de vida, ¿no? El agua está conformando los cuerpos del hombre, los animales, las plantas, ¿no? El agua rodea toda la tierra. Es más, Tales pensaba que también, este, la tierra flotaba encima de agua también, ¿ya? Entonces, el agua es el origen de todo, ¿no? O, este, o Anaximandro, que va a pensar que es el aire, ¿no? El aire, el aire, el aire que él consideraba que incluso era el que nos, el que nos daba viva, esto nos daba vida, ¿no? Cada respiro era como renovar nuestra vida, ¿no? O sea, el aire era como el alma, ¿no? Era el alma de cada humano, y en general el aire era como el alma del mundo, ¿no? Que daba vida a todo lo que existía, ¿no? Así pensaba, este, el otro filósofo. Como ves, van a buscar una explicación racional, ¿no? ¿Cierto? Ya, van a empezar a aproximarse a la ciencia, poco a poco, ¿ya? Porque no te olvides que esto ocurrió hace más de 2.500 años, ¿ya? Todavía la ciencia estaba muy, muy en pañales todavía, ¿no es cierto? Ya, pero están usando la razón, y van dejando de lado, van contradiciendo, ¿no es cierto? Este, a la mitología, ¿no? A la mitología, ¿no? ¿Ya? Varios otros filósofos por eso van a ser, este, incluso, este, precisamente acusados de generar eso en los jóvenes, ¿no? Generar en los jóvenes la, 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 la no creencia en los dioses, ¿no? De eso finalmente lo acusan, por ejemplo, a Sócrates, ¿no? Y lo terminan, este, matando, pues, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, le han escogido entre la cicuta y el destierro, pero habría que entender que en esa época, pues, el destierro era, ya, por ejemplo, ¿ves? Sócrates, este, patidencial y aristocracia, o sea, él no, no sabía trabajar con sus manos, ¿no? Si lo destierran, o sea, le quitan todo lo que él posee y lo mandan fuera de Grecia, en otro lugar, ¿qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Si él no se va a hacer nada, más que filosofar, ¿no es cierto? Que en esa época no era muy valorada por todos, ¿no? Esta actividad, ¿no? Entonces, este, él dice, bueno, no, mejor la cicuta, ¿no? Mejor, mátenme una vez, ¿no? Bebe la cicuta y muere envenenado, ¿no? Acusado de eso, ¿no? A otros filósofos vamos a ver también y también los acusan de lo mismo, ¿no? Justamente porque eso, esa esencia tiene la filosofía, usar la razón, y con eso, ya, directa o indirectamente, se oponía a la mitología que estaba basada en creencias, ¿ya? Listo, ahí están entonces las condiciones objetivas. Si queremos hablar de las condiciones subjetivas, ya, tenemos que mencionar a Platón y Aristóteles, ¿no? Quienes proponían que la filosofía surge porque el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de asombro o admiración, ¿ya? Eso decían ellos, ¿no? ¿Por qué surge la filosofía o cómo surge la filosofía? Por la capacidad de asombro o admiración que tiene el hombre. El hombre se asombra, se admira con lo que pasa a su alrededor, ¿ya? Para comenzar, es consciente, se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, y no solamente eso, sino que él le asombra, le admira, y le lleva a preguntarse el por qué, ¿no? Y así surge la filosofía según Platón y Aristóteles, ¿no? Que es justamente lo que acá dice, a ver, ubiquémonos donde dice Platón y Aristóteles, ¿ya? Dice así, la filosofía se origina gracias al asombro o admiración, ¿ya? El filósofo es aquel hombre libre que, a diferencia de la gran mayoría, se admira por los hechos que suceden en el mundo, y por eso busca investigar sus causas, ¿ya? Pero mira, de manera... ese rayo, ese trueno, ¿no? ¿Cierto? Significa que algún dios está molesto, o sea, Zeus lanzando rayos, ¿no? O de repente en otras culturas, ¿no? Los vikingos, por ejemplo, pensando que es este Odín o Thor lanzando rayos, ¿no? No, 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 no. Aquí se va a buscar una causa racional, ¿no? Van a tratar de explicar, con lo poquito de ciencia que había en esa época, van a tratar de explicarse estos hechos, ¿ya? A través de causas, incluso materiales, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, ese es Platón y Aristóteles, ¿ya? Entonces así sostienen ahí, ¿ya? Que la filosofía se origina gracias al asombro o la admiración. Descartes considera que la filosofía surge con la duda, se inicia con la duda, ¿ya? El quehacer filosófico se inicia con la duda, ¿de acuerdo? La actividad filosófica debe dirigirse a encontrar entonces ideas absolutamente claras. Para alcanzarte al fin, debe desechar las ideas que se presentan. El método cartesiano, que es el método de Descartes, ¿ya? Propone, ¿ya? Empezar dudando para al final quedarte con verdades incuestionables, fuera de duda, obvias, lógicas, claras, ¿ya? Eso dice Descartes, ¿ya? Entonces pon en duda todo y luego te quedas, ¿ya? Este, con aquellas afirmaciones que están libres de duda, que son obvias, ¿ya? Que son absolutamente claras, ¿ya? Ese es el quehacer filosófico, dice René Descartes, ¿ya? Entonces él no es un escéptico, ¿ya? Propone la duda como método, ¿pero para qué? Para alcanzar verdades absolutamente claras, ¿ya? Él no se queda en la duda nomás, por eso no es escéptico, ¿ya? Él cree que sí se pueden alcanzar verdades absolutamente claras. Pero partiendo de la duda, pues justamente, ¿ya? Listo. Luego tenemos a Carl Jasper. ¿Qué cosas plantea Jasper? Dice que la filosofía se debe a situaciones límites. Él cree que la filosofía surge cuando el hombre se encuentra en situaciones límites, ¿ya? Dice así, en momentos de angustia, debido a momentos difíciles como la muerte, el sufrimiento o el azar, los hombres reflexionan sobre el sentido de la vida, Dios y el destino del hombre, entre otros asuntos de interés filosófico, ¿no? Entonces en situaciones extremas, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿no? Supongamos, a ver, estás en el servicio militar y te mandan a la guerra, ¿no es cierto? ¿Ya? Te dicen, en la madrugada vamos a enfrentarnos, pues, ¿no es cierto?, con al enemigo, no sé, chilenos, ecuatorianos, qué sé yo, ¿ya? Entonces esa es una situación límite en la que tú puedes morir o en su defecto vas a tener que matar a gente que ni conoces, a jóvenes como tú. Entonces te pones a pensar, ¿no? Ese joven, igual que yo, no está lleno de sueños, tiene familia, ¿no? Tiene metas en la vida, ¿no? Y yo le voy a truncar eso con qué derecho. Pero si no, él me mata a mí, ¿no? ¿Quién genera las guerras? ¿Qué es la vida? ¿Hay otra vida después de esta? ¿Hay un Dios? ¿Hay un destino? ¿Estamos destinados a esto? ¿Nací para esto? ¿Cada una es a su destino? ¿Cómo es la cosa? Te das cuenta, en esas situaciones límites, ¿ya? Tú te planteas, te propones preguntas filosóficas, pues, ¿ya? Eso es lo que dice Jasper. O simplemente a la muerte de algún familiar, ¿no? A veces cuando muere gente lejana uno no lo siente, ¿no? Yo viví en un barrio muy pobre, ¿ya? Aunque no lo creas, una de nuestras pocas diversiones era de hacer cosas juntos. Los chiquillos del barrio eran cuando alguien fallecía, porque generalmente alquilaban buses, pues, ya para ir al cementerio. Uy, nosotros felices, pues, derromper con la rutina una vida tan aburrida ahí, ¿no? Subir al bus y ir a otro distrito nuevo y, ¿no? Visitar algún cementerio en otro distrito, ¿no? Entonces, eso. Pero, o sea, no sentíamos el dolor de la gente que pierde a sus familiares, ¿no? Y ellos eran indulgentes con nosotros porque éramos niños, ¿no es cierto? Y la verdad, no sé a cuántos velorios he ido así. Y ya hasta que falleció alguien cercano a mí, ¿no es cierto? Eso fue un primer campanazo, ¿no? Murió un amigo de la universidad, ¿no? Tan lleno de vida. Incluso él se enteró que yo enseñaba francés, francés, francés. Y a él le interesaba ese tema, ¿no? Entonces me dice, uy, estoy un poquito más de salud. Creo que es TBC, qué raro. Pero ya me voy a recuperar y quiero que me enseñes. Y yo, a cambio, te enseño dibujo y pintura. Un poco de arte en la vida, no está mal. Ya hablamos. Estaba tan pleno de vida, con tantas ganas de sanarse ya, ¿no? Incluso me decía, de ánimo, estoy bien. Mi cuerpo es el que no responde, ¿no? Y bueno, así hablamos un viernes y el domingo me entero que había fallecido. Así, de la nada. Entonces uno dice, ¿qué es la vida, no? ¿Qué es la muerte, no? O sea, parece que fue una velita. Que alguien sople y listo, se fue la vida. Y todos sus sueños, ¿a dónde va? Su cuerpo ahí está, ahí está su cuerpo. Inerte, ¿no? Frío. Y sus sueños, sus metas, los planes que tenía. Esa voluntad tan férrea que él tenía. ¿A dónde se va? Todas esas paredes, se hace humo así, nada más. Me pregunté, ¿no? Y otra vez, ¿habrá vida después de la muerte? ¿No es cierto? Me pregunté. Cuando mi mamá falleció, la cosa fue más fuerte todavía, ¿no? Más fuerte todavía, ¿no? Y bueno, y la gente me decía, y es un angelito que ahora está bien en el cielo. Esa estrella ya te está mirando, me decía, ¿no? Yo no creía en esas cosas. Tuve que procesarlo a mi manera, ¿no? Llegué a la conclusión de que, bueno, al final, yo soy una célula de ella, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cierto? Ya. Ella es carne. Yo soy carne de su carne, sangre de su sangre. Y bueno, ella vive en mí. Y comencé a pensar de esa manera, tratando de buscarme un consuelo al dolor tan grande que uno sufre. Y así, bueno, en fin. Entonces, en la filosofía surgen situaciones límites, dice Jaspers, ¿ya? Donde uno se pregunta cosas que habitualmente no se preguntan, ¿no? Respecto a la vida, la muerte, el sufrimiento, ya, el sentido de la vida, el destino, etc. ¿De acuerdo? Listo. Fichte también tiene algo que decir. Dice que la filosofía que se escoge depende del hombre que se es, ¿no? Que cada uno escoge la filosofía según el hombre que es, ¿ya? El ser filósofo implica una manera de ser hombre y tener tal o cual posición frente a un problema filosófico determinado. Quiere decir ser hombre de tal o cual manera, ¿no? ¿Ya? Sí, muchas veces decimos incluso, yo no tengo filosofía, no, a mí no me interesa, yo soy práctico. Bueno, pues te tengo noticias. Eso también es una ideología, una filosofía que se llama el pragmatismo, por ejemplo, ¿no? Que no le interesa ya la verdad, sino obtener resultados. Por eso es el pragmatismo, utilidad, ¿no es cierto? Entonces vamos eligiendo filosofías, sí, que están relacionadas con nuestra experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo aplicando la crítica, ¿no es cierto? O sea, porque hay que ser objetivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, mis posturas filosóficas tienen que ver con lo que yo he experimentado, con lo que he vivido. Yo no lo oculto. Y eso me comprende, o perdón, me permite comprender de repente el sentido de mucha gente que viene de esos sectores, ¿no? Yo sus problemas los siento como míos, porque los he vivido, ¿no es cierto? Entonces, ya, tengo amigos que no, que vienen de otra realidad. Por ejemplo, pensamos, ya tenemos ideologías o filosofías de vida diferentes, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, sobre el tema de la meritocracia, discutimos algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero, ¿cómo va a haber algo mejor que la meritocracia, Guido? El que estudia más, ¿no es cierto? Merece ganar más. Pues, para ellos es tan lógico, y para mí es tan lógico también lo que les respondo, ¿no? De acuerdo, pero siempre y cuando tengamos las mismas oportunidades. Otros ni oportunidades tienen, ¿no? ¿De acuerdo? Es como que tú me digas, ya, corrimos y yo gané la carrera, entonces tengo derecho a la medalla, claro. Pero ponte a pensar que hay gente que ni siquiera pudo correr, ¿no es cierto? Porque no tuvo oportunidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay gente que ni siquiera tiene el dinero para matricularse a una academia y luego postular a una universidad estatal menos, pues, pagar una universidad privada, por ejemplo, ¿no? Es más, hay niños que ni siquiera sueñan con la universidad, porque su realidad es muy dura. Bueno, yo recuerdo hace años, ¿ya? Cuando todavía era estudiante del segundo año de la universidad, salí a hacer una encuesta por una investigación, ¿ya? Me fui, en esa época, la parada del mercado mayorista estaba también en la Victoria, ¿no? Entonces, sobre el tema de motivaciones y sueños, ¿ya? Y le pregunté a varios niños, ¿ya? Que trabajaban allí, ¿ya? Niños de la calle prácticamente, trabajan todo el día, como adultos, ¿ya? Larga jornada haciendo cargadores con su carretilla, con... No, ahí están, ahí están los niños, ¿no? Otros son, este, ayudantes, ¿no? Les pregunté, ¿no? ¿Y tú con qué sueñas? Mira sus sueños, o sea, ¿tú crees que soñaban como la gente de... Que tiene cierto nivel económico siquiera básico, ¿no? Con ser ingenieros, abogados, maestros siquiera, ¿no? Un niño, por ejemplo, me dijo, bueno, yo algún día quisiera tener una carretilla más grande para poder ganar más plata, ¿no es cierto? Así decía él, ese era su sueño, por ejemplo. Así de inmediatista y simple, ¿no? Otro niño que le ayudante en un puesto decía que algún día le gustaría tener su pequeño puesto así de ambulante, ¿no? Como la señora a la cual él apoyaba, ¿no? ¿De acuerdo? Así eran sus sueños, ¿ya? Así de sencillos, ¿no es cierto? ¿Ya? En mi barrio mismo, hijo, ¿ya? Cuando yo les dije a mis amigos que quería... Porque ellos iban a hacer... La mayoría estaban pensando en estudiar mecánica, ¿ya? Mecánica de autos, ¿no? Planchado, la parte eléctrica, y así cada uno, ¿no? Motores. Incluso estaban bromeando ya con que iban a desmantelar autos también. Y me preguntaron, ¿y tú? Ah, yo voy a ir a la universidad, ¿no? Y todavía San Marcos, ¿no? O sea, dije, se mataron de la risa, no te miento, ¿eh? Mi amigo Pocholo se tiró al piso de risa y levantaba sus patitas hacia arriba. Parecía cucaracha con veneno, ¿no? Así agitaba sus piernas y brazos, ¿no? Se reían, ¿no? Y me dijeron, ¿no? Sí, me dijeron, ya tú, entre nosotros eres más estudioso. Pero a San Marcos van genios. Así pensaban ellos, ¿eh? Así pensaban ellos, imagínate, ¿no? En la mentalidad de gente así de barriada, de barriada, ¿no? Incluso en mi familia misma, mis tíos me dicen, me habló bonito la hermana de mi mamá, ¿no? Qué bueno que tengas sueños, hijito, pero mira, ya acabaste la secundaria. Ahora, en la universidad vas a estudiar seis años más, porque psicología son seis años, ¿ah? Seis años más. Tú eres el hijo mayor de tu mamá. ¿Por qué mejor no te pones a trabajar para que le ayudes a tus hermanitos? Tus hermanitos de ti van a vivir mientras que tú estudias, ¿sabes? Ni creas, así me dijeron. Y a mí me chocó y estuve así, ya, a un milímetro de dejarlo todo, dejar mis sueños. Y sí, pues, ponerme a trabajar para que mis hermanos siquiera tengan, no sé, una mejor alimentación, ¿no? Siquiera pasen una Navidad despiertos y no nos obliguen a dormir para no estar pidiendo regalos, por ejemplo, ¿no? Cosas tan elementales como esas, ¿no? Estuve así, ¿eh? Pero mi mamá me dijo, no, hijo, al contrario, ¿no? Sé profesional y algún día vas a ayudarnos a todos los demás, ¿no? Yo me sacrificaré y a ver qué hago, me dijo ella. ¿Ves? Pero repito, yo eso lo entiendo y lo siento porque vengo de allí, ¿no? Por eso entiendo que esto de la meritocracia sí es genial y suena lógico. Y estoy de acuerdo, pero también hay que tomar en cuenta que no todos tenemos las mismas condiciones. Si todos tenemos las mismas condiciones, estamos en las mismas condiciones, todos competimos por igual, perfecto. Pero esto no es así. A muchos se les niega, ¿ya? El derecho a soñar siquiera, a intentarlo siquiera, ¿no? Eso tiene que cambiar, ¿no? Repito, pero la mayoría no lo entiende porque tendría que ponerme a hablar como te hablo a ti ahorita, así, con, ¿no? O sea, y mostrarte mi vida y no solamente lo que pienso, sino lo que siento también, ¿no? Si no, la gente lo entiende, la gente lo entiende. Ay, vas a dar en contra de la meritocracia. Comunista seguro eres, te van a decir al toque. ¿Ya? Bueno, ahí está. Entonces, sí, pues también la filosofía que tú elijas tiene que ver también con, ¿no? Este, el tipo de hombre que es, me refiero a las experiencias que has tenido. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y bueno, todos tenemos una filosofía de alguna manera, muchachos. ¿Ya? Mel me dice que algunas personas no quieren estudiar porque piensan que trabajando se gana más. Sí, también están ellos, pero tienes opción al menos, ¿no? Pero sí, también a veces es triste, ¿no? Sí, que algunos, por ejemplo, piensen así, ¿no? Ese es el pragmatismo, por ejemplo. ¿Para qué va a estudiar si hago más plata trabajando, no? Pero la vida no solamente se hace plata, pues. ¿Ya? La universidad te permite acceder a información, conocimientos, puntos de vista que en otros lugares difícilmente vas a encontrar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? Al final tampoco es que la universidad defina todo, ¿verdad? ¿Ya? Porque hay gente que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Pero la mayoría nos cambia la vida, ¿ya? Porque te permite, repito, entender cosas, explicarte cosas que otras personas no se explican, pues, ¿no? No entienden. O sea, yo pienso que también, a menos a mí, ¿no? San Marcos me hizo mejor ser humano, pienso yo, ¿no? Y también encontré el soporte que necesitaba, ¿no? En el colegio, por ejemplo, yo no podía hablar de mis problemas. Que mi mamá sufría de algo parecido a epilepsia. Que pasaba navidades durmiendo, ¿no? Temprano, para no pedir regalos, cohetes o cena navideña. O sea, esas cosas, ¿yo a quién le voy a contar? Los demás me mirarían con pena o desprecio, no lo sé. Más cuando todavía ellos estaban ocupados hablando de marca de zapatillas. Y es mejor en mi época, ¿no? La naiga, didas o riboc, ¿no es cierto? Entonces eran sus temas, ¿no? O que querían comprarse una tabla y yo les voy a ir con mis problemas. ¿A quién le va a interesar, no? No, 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 no. Se hubiesen burlado, tal vez, ¿no? De acuerdo, ¿ya? Pero en cambio en la universidad sí encontré gente con la que yo podía hablar de estas y otras cosas, ¿no? De acuerdo, tienen otra sensibilidad, ¿no? Ya. Tienen un optimismo también frente a la vida, ¿no? A eso me refiero, ¿ya? Entonces no, no sé, pues tú planteate. Justamente es una pregunta filosófica, pues. ¿Cuál es el, la antropología filosófica te propone ese tema, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la existencia del hombre? ¿Para qué vivimos? ¿Para hacer plata? O el existencialismo te pregunta, ¿no? ¿Qué se trata en esta vida? ¿De tener o de ser? Porque hay gente que vive para tener nada más, Melita, te cuento. Hay gente que vive para tener nada más, ¿no? Mi carro, mi casa, mi perro, ¿no? Con pedigrí, ¿no? Esposa bonita de preferencia, ¿no? Mis hijitos blanquitos. Hasta racistas son muchos de ellos, ¿no? Pero ellos creen que la vida es tener, poseer, ¿no? Yo soy de los que creen que en cambio uno vive para ser, no para tener, ¿no? ¿Qué es ser? Ser honesto, ser solidario, ¿no? Tratar de ayudar a que sea un mundo mejor para todos, incluido mi familia, por supuesto. ¿No? ¿Ya? Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Es un tema, por ejemplo, filosófico. ¿Cuál es el sentido de esta existencia? ¿Ya? Listo. Voy a continuar, ¿ya? Gracias, Melita, como siempre, por tu participación. Y a todos también por su atención. Sigamos. Vamos a hablar del tema de actitudes humanas. ¿Saben por qué vamos a ver el tema de actitudes humanas, jovencitos? Porque la filosofía, y al fin y al cabo, es eso. Es una actitud humana. ¿Ya? A veces te voy a presentar primero las actitudes humanas, ¿ya? Tenemos la pragmática, moral, estética, religiosa, la situación humana, ¿ya? Entonces, a ver. Dice, dentro de una sociedad, los seres humanos reaccionamos de diversas maneras ante alguna situación que nos encontremos, ¿ya? La manera filosófica de reaccionar es una de las menos comunes, ¿ya? Sin embargo, hay otras actitudes más, ¿ya? A ver. Entonces, por ejemplo, a ver. Ocurre un sismo, ¿ya? ¿Ha habido una madrugada un sismo, ¿no, chicos? Deben haberlo sentido seguramente ustedes, ¿no? Creo que ha sido como a las dos de la mañana, creo. Bueno. Y al mediodía también hubo otro, ¿no? Ya, bueno. Supongamos que hay un sismo fuerte, fuerte, prolongado, ¿ya? Frente a un hecho como ese, ¿ya? No todos reaccionamos igual. Adoptamos diferentes actitudes, ¿ya? Por ejemplo, a ver. De repente, el que tiene actitud religiosa, ¿no es cierto? Yo tengo una tía que, por ejemplo, hacía eso. No sé si era lo mismo. Ya no era hace muchos años, ¿no? Cuando hay temblor, ella sale a la calle, ¿ya? Y en medio de la pista, ella se pone de rodillas, ¿no? Y ruega a Dios. Y me acuerdo mucho de sus palabras, ¿no? Dios mío, aplaca tu ira. Repite ella. Dios mío, aplaca tu ira, ¿no? En su mentalidad, ¿no? Esa es la actitud religiosa. Dios es el que está sacudiendo el mundo. O él lo puede detener. Ese es su pensamiento, ¿no? ¿Cierto? El que tiene, en cambio, actitud, no sé, moral, ¿no? Por ejemplo, el que tiene actitud moral, ¿no? En vez de estar rogando a la Dios, de repente está buscando. El que tiene actitud moral se pregunta por hacer bien, ¿ya? Por lo que es justo, correcto. Entonces está buscando, a ver, ayudar a los niños a salir. No quiere que se quede dentro de la casa ni siquiera el gato, el perro. Todos tienen derecho a vivir, dice él. No es así. Es solidario, justo. Ese es el que tiene actitud moral, ¿no? Interesa a los valores morales, ¿ya? Luego está el que tiene actitud pragmática. Él más bien, supongamos, vive en un piso alto. Dice, hasta que baje, el temblor acaba. Un sismo dura menos de un minuto, ¿no? Ahí, a veces más muere la gente por miedo, por desesperación, ¿no? Que el sismo mismo, ¿no? Entonces mejor busco nomás acá pararme junto a una columna, ¿no? Busco una zona segura y allí me quedo, ¿no? Entonces es pragmático, es práctico, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Y en cuanto al perro, al gato, no, no me preocupo. Yo sobreviví mejor que yo, dice, de repente. Ahí mismo tenemos también el que tiene actitud científica. Él, por ejemplo, antes del sismo ya se está preguntando, ya, a ver, esta casa está hecha, por ejemplo, toda de cemento, de concreto armado, ¿no? Hay columnas, ¿no? Cada tres metros hay columnas. Pues esta casa va a resistir, entonces yo voy a buscar una zona segura nada más. Y creo que va, esto resiste un sismo, esto es más tranquilo, no se desespera de repente, ¿no? Pero producto de la evaluación científica que ha hecho de repente, ¿no? El que tiene actitud estética, ¿qué haría? No sé, de repente en esas circunstancias también, ¿no? Ve algo hermoso, toma fotografías o luego los va a dibujar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ve a una niñita que en sismo sale agarrando a su gatito, ¿no? Para protegerlo, a esta persona eso le parece hermoso, ¿no? Digno de fotografiarlo, dibujarlo, pintarlo, no sé, esa actitud estética, por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente, que tiene actitud filosófica. ¿Qué haría en el sismo? De repente se preguntaría, pues, sobre el sentido de la vida, justamente, ¿no? Sobre el sentido de la vida, justamente. Viendo cómo se destruye hasta la casa, ¿no? Y él dice, bueno, pues, al final, por eso no se trata de tener, ¿no? Al final, incluso uno se muere y no se lleva nada a la otra vida, ¿no? Se trata de ser, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ser humano soy, no es cierto? De repente se pregunta así, o se plantea así, o esa es la actitud de alguien que hace filosofía, ¿no? Entonces ahí están las diferentes actitudes humanas. Así te las he presentado. ¿Ya? Alguna vez, cuando he trabajado en algún colegio, ¿no? Y me daban todavía el tema de la clase introductoria. Yo, por ejemplo, para identificar actitudes humanas, les hago el siguiente ejercicio, ¿no? Les digo, a ver, van a escribir en un papelito cómo les gustaría que vaya su epitafio, ¿no? O sea, todos vamos a morir algún día, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos gustaría que pongan en nuestra tumba? Ese es el epitafio, ¿ya? O sea, ¿qué nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría ser recorrados, ¿no es cierto? Entonces ahí los chicos escriben, bueno, tú por ejemplo, alguno dice, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que digan que yo era un buen padre, un buen hermano, un buen profesional, ¿no? Honesto, ¿ves? Entonces se nota ahí clarito la actitud moral, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Otro dice, le gustaría que vaya la imagen del Señor de los Milagros, o de la Virgen, y una oración. Esa es actitud religiosa, claro, se nota, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Actitud estética, de repente, mi mejor fotografía, ¿no? Y al costado, no sé, el dibujo de fuego, no sé, o el dibujo de vegetación, un paisaje, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O que pinten mi tumba de tal o cual color, ya, ese es estético, seguramente, ¿no? Y así, y así. O de repente, una vez leí como un muchacho quería que vayan sin epitafio lo siguiente, ¿no? Él quería, a mí ponga mi epitafio, ¿no? Vino, miró y se fue, ¿no? Así ponga, bastante pragmático es, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así por el estilo, pues. ¿Ya? Justamente, ¿qué es la actitud pragmática? Es la percepción de las cosas, personas o hechos, como útiles, ya. Ese es el pragmatismo, ¿ya? Eso le interesa, que si las personas hechos, si las personas o hechos son útiles o no, ¿ya? Por ejemplo, una madre de familia está en actitud pragmática cuando en el mercado busca lo más barato y lo más rendidor, ¿ya? No le interesa tanto la marca, ¿ya? Sino que sea barato y rendidor. Esa es la actitud pragmática, ¿ya? En un extremo, por ejemplo, hay gente que anda viendo cómo otras personas le pueden servir a sus cometidos, ¿no? En la universidad, cuando hacía un amigo así, ¿no? Yo, pues, joven, estaba tratando de probar todas mis ideas, mis puntos, ¿no? En temas filosóficos, discutía con uno y otro. Bueno, discutía en el caso de debatir, ya, no pelear, ya discutía, debatía. Pero seguramente no le caía bien a más de uno porque pensábamos diferentes, ¿no? Y eso siempre a algunos les molesta, ¿no? Entonces, un amigo, Richard, me dice así, ya me había observado varios días, ¿no? Y me dice, ¿no? Y me dice, pero tú, ¿para qué andás discutiendo con la gente? Y él era pragmático porque me dice así, ni tú los vas a cambiar, ni ellos te van a cambiar. Así pensaba él, ¿no? Yo pienso que traía ese impacto, ya, pero él pensaba así, ¿no? Ni tú cambias, ni ellos van a cambiar para nada. Eso no va a pasar por las puras, me dice. Más bien, este, preocúpate por saber cómo te pueden ser útiles, me dice así. Me quedé sorprendido. Y él me dijo, por ejemplo, tú sabes que el papá de Violeta es capitán de la policía. Algún día ese señor va a ser general o coronel mínimo, ¿no? ¿No es cierto? Nunca está de más la ayuda de un alto mando de la policía. En algo te puede servir. Por ejemplo, me está peleando con ella, hazte amigo de ella, me decía. O sabes que la mamá de Martita trabaja en el Ilven, ¿no? Es un centro de lectura velo, psico y memoria, ¿no? Comprensión lectora también, ¿no? Algún día puedes necesitar un trabajito. Ahí nunca falta trabajo, ¿no? Para los psicólogos, ¿no? Hazte amigo de ella, en vez de estar peleando. Y así, y así. O fulano. Tú sabes que su papá es fiscal, ¿no? Si algún día, no sé, puede necesitar también ayuda. Entonces, en vez de, ¿no? Más bien hasta amigo de ellos, me decía. Esa es la actitud pragmática ya llevada al extremo, ¿no? Ver a las personas, ¿no? Como, ¿en qué me pueden servir, no? La utilidad, ¿no? La utilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Más allá de que. Entonces, él, más que alcanzar la verdad, que a mí me interesaba, a mí sí, yo, yo sí quería alcanzar la verdad, ¿no? Por eso ponía a prueba mis posturas. A él, no, a él le interesaba más bien lo útil, lo provechoso. Esa actitud pragmática. Por ejemplo, ya llevada a un extremo, ¿no? La actitud moral, ¿ya? Es calificar acciones mediante criterios morales, como bueno, malo, justo, honesto, etcétera. Por ejemplo, el profesor muestra una actitud moral cuando califica de malo la tardanza a un alumno, ¿no? O, por ejemplo, un profesor que se esfuerza, ¿no? Por ser justo, ¿no? Entonces, este alumno participó, un puntito más. Este no participó. Este prendió, al menos la cámara, no sé, medio puntito le pongo. Y él se esfuerza, pues, por ser justo con todos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es actitud moral, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O, por ejemplo, si hay un sismo, él está cuestionando incluso a otros, ¿no? Mira, ese se ha puesto una ferretería, se quiere aprovechar de los demás, ¿no? Eso no es justo aprovecharse de las necesidades de los demás. O sea, él está preocupado en eso. Que es justo, que es injusto, que es correcto, que es incorrecto. Esa es la actitud moral, ¿ya? Moral, ¿ya? ¿De acuerdo? Moralista, pues. ¿Ya? Incluso cuando elige amigos, ¿ya? El, a ver, no sé qué están comentando. Él elige amigos así también, ¿no? A este le elijo porque es, este, ¿no es cierto? Es honesto, responsable. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es. ¿Ya? A ver, Indira, del sismo ya hemos hablado. Entonces, todo atento, a ver, Indira. Y ya está. Esa es la actitud moral, ¿ya? Listo. En cambio, el pragmático de repente elige a las chicas más lindas como amigas, ¿no? Porque algo puede pasar algún día. O porque me da, pues, prestigio estar con ellas. ¿Qué sé yo, no? La actitud moral, no. Él elige amigos, ¿no? Honestos, responsables, solidarios, poco egoístas, ¿no? Actitud estética es la admiración que manifestamos por la belleza que presentan las cosas, personas o hechos, ¿no? Esa es la actitud estética, ¿no? Admirar un deporte porque lo consideramos bello es tener una actitud estética, por ejemplo, ¿no? Este deporte me gusta porque, por ejemplo, la gimnasia rítmica, no sé, el nado sincronizado. Es gente que se ha tiempo para hacer cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, en la tarde sale el trabajo a las cinco de la tarde. La mayoría corre a su casa, ¿no? En los micros llenos, esas horas, ¿no? Él no. Él se va al malecón, ¿no? De Chorrillo, Barranco, Miraflores, no sé. A mirar la puesta del sol y el ocaso, que le parece un espectáculo, pues, bello, hermoso, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Va al cine mientras que tú estás preocupado por el fin de la trama. Él está admirando, en cambio, las tomas, ¿no es cierto? Los vestuarios, ¿de acuerdo? Los colores que se utilizan ya para expresar, también porque también con los colores se expresa también en el cine, ¿no es cierto? Ya. Sensaciones, sentimientos, ¿no? Actitud estética, el pintor, el artista en general, ¿no? El músico, el poeta. Actitud religiosa. Bueno, es la relación que establecemos entre las cosas, personas o hechos y las divinidades que tenemos, ¿no? Ejemplo, desde persignarse hasta decir que la causa de los temblores es la desobediencia de Dios. Nos encontramos en casos de actitud religiosa. Ahí está, ¿ves? Desde persignarse y creer en la existencia de un ser superior, hasta los que creen, pues, que Dios, ¿no? Define si hay temblor, define que Dios decide quién vive y quién muere, ¿no? Es frecuente, ¿no? Dios se lo ha llevado cuando alguien muere, muere, por ejemplo, ¿no? Y cuando alguien se es. Entonces, o sea, como que no hay mucha lógica, ¿no? Como que él fuera definiendo quién vive y quién muere, ¿no? Incluso hay una canción, te comentaba, hay una canción antigua de los setentas, ¿no? El último beso, en inglés, es la versión original, la lasquisa, ¿no? Debe ser escuchado, ¿no? El coro dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Dice, ¿no? Pero si tú escuchas la canción antes, dice, iba más de cien, oscurecía, no podía ver, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. O sea, él iba más de cien, no prendió las luces, descuidadamente ni siquiera vio el letrero. Y luego dice que el carro se voltea, ¿no? El carro se voltea, al barranco, fue a la risa, ¿no? Ella muere, ¿no es cierto? Y él dice, ¿por qué el Señor me la quitó? Si es tu entera responsabilidad, ¿no? ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ese es el riesgo, pues, de la actitud religiosa extrema, ¿no? O como les contaba una vez, recuerdo, había subido estos carros de la empresa Orión, ¿no? Creo que ya no existe, ¿no? Ya no lo sé, ya no escucho ya. Que ha sufrido tantos accidentes por imprudencia, ¿no? Y al lado del chofer había un letrero que decía, ¿no? Yo solo soy el copiloto, Dios es el piloto, ¿no? O sea, yo me acuerdo que ese día llegué al trabajo y le convirtí a unos amigos, ¿no? O sea, que ahora Dios conduce en la empresa Orión, alucina, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? Ya, hay extremos, ¿no? Hay extremos en muchos casos. Incluso en la forma de cómo tú crees en este ser superior llamado Dios, ¿no? Bueno. La actitud científica es la investigación selectiva, metódica. Realidad y de relaciones matemáticas también, ¿ya? Por ejemplo, un estudiante está en la actitud científica cuando resuelve un ejercicio de física. Simplemente cuando trata de indagar sobre cosas tan elementales como estas, ¿no? Por ejemplo, el horno de microondas. ¿Qué son las microondas? Y él busca una explicación, ¿no? O el control remoto. ¿Qué es el control remoto? ¿Qué son ondas? ¿Qué cosa emite el control remoto, no? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo es que genera la activación o desactivación a distancia de artefactos o movimientos? Esa actitud científica. O sobre temas sociales también se preguntan, ¿no es cierto? ¿Por qué surgen las guerras? ¿No es cierto? Estos temas que están en debate ahora están tan tabú, ¿no? El tema del enfoque género, etcétera. ¿Ya? Actitud científica. ¿Ya? En ciencias naturales y en ciencias sociales. Y finalmente a lo que queríamos llegar, ¿ya? La actitud filosófica. ¿Ya? Acá dice, en primer lugar, toda filosofía es una actitud. ¿Ya? Es una de las muchas formas de reaccionar frente a la realidad. Ya vimos que hay otras, ¿no? Pragmática, estética, moral, religiosa, científica. Y la filosófica. Es una forma de reaccionar frente a la realidad. ¿Ya? Pese a que espontáneamente podemos mostrar cierta actitud por filosofar, ¿no? De vez en cuando nos preguntamos temas filosóficos, ¿no? Si es más importante el dinero o la familia, por ejemplo. Si profundizamos un poquito más el dinero o la familia, llegamos a la relación que te planteaba hace un rato, ¿no? ¿De qué se trata al final la vida? ¿De tener o de ser? ¿No es cierto? Pues claro, no, pero se necesita lo básico, pues tampoco vas a vivir en la miseria, claro, pues. ¿Ya? ¿Pero qué es más importante? ¿Ya? Bueno, así es. Entonces, a veces nos preguntamos ciertas cosas de manera espontánea, ¿ya? Pero ahí lo dejamos. Pero filosofar es más que eso. Es profundizar más. Es saber qué dijeron otros pensadores al respecto, ¿ya? Es una profundización más profunda, sistemática, ¿ya? La de filosofía. Por eso acá dice, ¿no? Pese a que espontáneamente podemos mostrar cierta actitud por filosofar, lo cierto es que una auténtica reflexión filosófica necesita de un tiempo y preparación académica adecuados, ¿ya? Claro. ¿De acuerdo? Alcanzar ello es posible si los filósofos previamente han garantizado sus necesidades básicas, como alimentación, vestido y viviendo. O sea, lo que te quiero decir es que hacer filosofía demanda tiempo, pues demanda tiempo. Hay que leer bastante, hay que investigar bastante, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Muchachos? A ver, en términos prácticos, por ejemplo, he notado, yo soy psicólogo, ¿saben, no? En términos prácticos, por ejemplo, he notado que muchos profesores de psicología, ¿ya? O psicólogos también como yo, por ejemplo, prefieren enseñar psicología, que es mucho más sencillo. No quieren entrar a temas filosóficos, ¿no? ¿Qué demanda? Repito, mucha más lectura, mucha más investigación, pues. ¿Ya? Bueno, ahí está la actitud filosófica. Antes de entrar justamente a las características de la actitud filosófica, o sea, de la filosofía ya, ¿alguna pregunta sobre alguna de las actitudes humanas? ¿O sobre el origen de la filosofía? ¿Algo que quisieran comentar, preguntar de repente, muchachos? ¿Podría explicar de nuevo la actitud pragmática? Por supuesto, hijita, no hay ningún problema. A ver, vamos a ver otras preguntas. Y la actitud pragmática, ¿no? Indilita dice que no le dejó dormir el sismo. Claro, me imagino, pues. Y había habido un sismo al mediodía y otro a las dos de la mañana. Me imagino que a cualquiera lo pone tensa. Y si hay otro más fuerte, ¿no? Están seguidos, ¿no? Sí, pues sí, pues. Entienden, dirá. Claro que sí. Sí. ¿Hay una cronología para saber con quiénes comienza la filosofía? Sí, Melita. Sí, sí. Hay una cronología, ¿no? Tenemos a Tales de Mileto como el más antiguo de todos los filósofos. El primero de los filósofos conocidos, ¿ya? Tales de Mileto. Sí, hay una cronología. Eso vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a empezar a estudiar la filosofía antigua. Y vamos a situarnos en el periodo cosmológico. Y sí, y vamos a ver cronológicamente a los filósofos. A los más destacados, al menos. ¿Ya? Sí, sí. Pero hay un año donde fluyó la filosofía. Sí, estamos hablando del siglo VI, ya, antes de nuestra era. Ya, en la ciudad de Mileto, en Jonia. Allí surge la filosofía, ¿ya? Ya, ahí vamos a ver a Tales de Mileto. Justamente se llama de Mileto porque él vivía en Mileto. Mileto está en Jonia. Eso sería la actual Turquía, ¿ya? La actual Turquía. Allí surge la filosofía, ¿ya? Con la escuela de Mileto. Es la primera escuela filosófica. Y Tales es su fundador. Ahí vamos a ver a Naximenas, a Naximandros también. ¿Ya? Sí, no hay problema. Pitágoras, en cambio, es de Samos. Es una ciudad de la actual Italia, ¿ya? Y Pitágoras es después, ya, posterior, ¿ya? Sí, sí, lo vamos a ver en orden cronológico. Claro que sí. Sí. Ya. En cuanto a la actitud pragmática, ¿no? El pragmatismo es una postura que surge en Estados Unidos, chicos. Entonces, el que tiene actitud pragmática es aquel que no le interesa tanto hallar la verdad, ¿ya? Si no le interesa más si algo es útil o provechoso, ¿ya? ¿De acuerdo? Mientras que a la que tiene actitud científica o filosófica sí le interesa, ¿ya? Hallar la verdad, ¿ya? O sea, lo más correcto, ¿ya? Al que tiene actitud pragmática, no. A él, más que la verdad, le interesa, le interesa, este, este, que algo sea útil o provechoso. Entonces, una idea, ¿ya? O una acción es buena en la medida que es útil o provechosa, ¿no? Porque al final se trata de ser felices, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? Si algo me hace útil, algo es provechoso, útil, listo. No importa si es verdad o no lo es, ¿ya? Entonces, a ver, para que me entiendas más, forzando la cosa, ¿ya? Un extremo. Un pragmático, por ejemplo, propuso esto, ¿no? Dice, si Dios no existiera, igual tendríamos que crearlo, dice un pragmático, ¿no? ¿A qué se refiere? No importa si Dios existe o no, ¿no? Lo que sí es verdad es que lo necesitamos, ¿no? Porque así piensa él, ¿no? La humanidad todavía no está preparada para vivir sin un Dios, ¿no? O sea, sin la amenaza del infierno, ¿no? O sea, que la gente se desbandaría, ¿no? Porque eso todavía lo tiene al límite algunos. Ay, qué miedo, y se mueve el infierno, entonces tengo que portarme bien, ¿no? O están los otros, ¿no? Los que van a hacer el bien por la promesa de ganarse el cielo. Ay, yo tengo que ser bueno porque quiero ir al cielo, quiero la vida eterna. ¿Quién no quiere la vida eterna? Pues, ¿no es cierto? En el paraíso, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya. Entonces, por eso dice esta persona, ¿no? Se necesita un Dios, necesitamos un Dios. Al final no importa si Dios existe o no existe, sino lo importante es que la idea de Dios es útil, es necesaria en la actualidad. Por eso él dice y concluye, así de modo pragmático, si no existiera un Dios, tendríamos que crearlo, dice él, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la actitud pragmática, ¿ya? Ahora, esta actitud pragmática va desde cosas sencillas, simples, ¿no? No me interesa, por ejemplo, si esta zapatilla que dice Nike es original o bamba, siempre y cuando me dure, siempre y cuando sea de buen material, sea bonita, listo, se acabó, ¿no? Entonces no me importa tanto la verdad, sino más bien que algo sea útil o provechoso, ¿de acuerdo? Que algo resulte, que algo funcione, ¿ya? De acuerdo que incluso había una serie policial, ¿no? Donde había un policía que, él mismo violentaba las leyes, ¿no? Por ejemplo, debía, a ver, a capturar a un delincuente y llevar a la comisaría. No, él se lo llevaba a un descampado, lo golpeaba y obtenía información, y luego hacía tratos con ellos. O sea, violaba todas las leyes, ¿ya? Pero al final resolvía casos, ¿ya? Atrapaba a los peces gordos, a los delincuentes verdaderos, ¿no? Y él siempre terminaba con esta afirmación. Cuando le decían, oye, pero tú has hecho mal, ¿no? Entonces él siempre terminaba con esta afirmación. Funciona para mí. Más allá de que cumplí o incumplí las leyes, porque se supone que es un policía, él jura cumplir las leyes, ¿no? Pero él muchas veces las violentaba. Pero al final lograba el objetivo de capturar, pues, a los peces gordos. Por eso él siempre decía, funciona para mí. ¿Ves? Entonces, más importante que lo justo o injusto, verdadero o falso, lo más importante es el provecho de la utilidad, ¿ya? Esa es la actitud pragmática. Ahora, todos tenemos un poco de pragmatismo a veces, ¿no es cierto? Claro, todos, todos en algún momento somos pragmáticos, ¿no es cierto? Como te decía, por ejemplo, a veces yo tengo un hijo pequeño, entonces yo le compro, por ejemplo, ropa un poquito más grande porque sé que está creciendo muy rápido, pues, ¿no es cierto? Claro, claro. No me importa la estética, de repente le queda un poquito grande su chompita, ¿no? Pero yo quiero que le dure, pues, porque está creciendo tan rápido. ¿Te das cuenta? Entonces, estoy siendo yo pragmático allí, por ejemplo, ¿ya? Esa es la actitud pragmática. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? A ver, me dicen, por favor, si respondió a su pregunta. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno, hija, me gusta, me gusta ser útil en su formación, contribuir a la formación que ustedes tienen. Así hagan su pregunta, no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien. Juancito me pregunta, profesor, ¿es correcto que el ser humano tenga variabilidad de actitudes de acuerdo a cada situación? Y yo, sí, hijo, sí, es lo que justo, ¿ves? Tú lo habéis escrito ya y justo yo lo acabo de señalar también, ¿no? Sí. Tenemos más de una actitud, ¿no? Claro, ¿no? De pronto, pues, yo te digo, en un momento somos pragmáticos, ¿no? Yo recuerdo, en mi época estudiante en la universidad, por ejemplo, había una chica que me encantaba, pero yo la vi era inalcanzable, pues era, bueno, aparte que venía de otra condición económica distinta a la mía, no es que sea pituca tampoco, ¿eh? Pero al menos era clase media, yo vivía de un hogar funcional, yo había visto a su mamá y su papá, eran señores de cuarenta y tantos años, pero, ¿no? Se respetaban, ¿no? Andaban del brazo, o sea, una familia bien constituida, ella bien ordenadita, limpia, ya, buena gente, ¿no? Yo venía en cambio de un hogar disfuncional, con problemas, y... Entonces, yo la verdad me había enamorado, primera vez en mi vida, sin proponérmelo, sin darme cuenta, ¿no? Entonces yo... Me acepté, trataba yo de ser mejor persona, pues, para que ello ocurra, ¿no? Y según yo tenía que pasar tiempo para que eso pase, ¿no? Entonces yo llevaba ya como ocho meses enamorado, pero no le había dicho nada, yo estaba ahí tratando de hacer mérito, ser mejor, ¿no? Para lograr que algún día ella me pueda aceptar, ¿no? Según yo, ¿no? Pero a veces me preguntaba cosas, entonces tenía un amigo al cual yo le preguntaba, pero oye, pero ella, tú crees, mira, hoy día me saludó, pero después de hablar, con bastante alegría, me dijo que le da gusto verme, pero en la salida, se fue con Pancho. Pancho le dijo, te acompaño, vamos, dijo ella, no sé, o es muy amable, o le interesa a Pancho, o le interesaré yo, yo me hacía así un montón de preguntas, ¿no? Él que es recontra pragmático, o sea, es que me dice, al menos en el tema sentimental, él es pragmático, o sea, ¿qué me dice? ¿Quieres saber si te quiere? Sí, me dice. Pregúntale ella, pues, ¿a mí qué me pregunta? Me dice, así, como patas queramos. Y es verdad, ¿no? Claro, pregúntale. Llevan ocho meses con un padre, me dice, ¿no? Pregúntale. Al final, te va a decir, no, un año de tu vida desperdiciado. Mejor dile ahora, al menos si tienes posibilidades, si quieres, pregúntale, tengo posibilidades al menos, pregúntale. Y si te dice, sí, puede ser, ya, pues, sigue para adelante. Porque si no, es tiempo perdido. Pues, pregúntale una vez. Y te dicen, no, listo, volteas la página y buscas a otra persona, ¿no? ¿No es cierto? Ah, si era de pragmático él, por ejemplo. Sí, entonces todos tenemos diferentes actitudes en diferentes momentos, ¿no? Pero seguramente hay algunos que van a predominar, ¿no? Y algunos así un poquito se contradicen, ¿no? Por ejemplo, la actitud científica y la religiosa, sí van a entrar en conflicto muchas veces. O también a veces la filosófica y la religiosa también, a veces, ¿ya? Pero sí, sí, tenemos más de una actitud en condiciones o situaciones determinadas, ¿ya? Profesor, la actitud religiosa, me dice Mel, ¿se creó porque algunos filósofos creían en los dioses? No, no, la actitud religiosa es incluso, no sé, podríamos decir más, es anterior incluso a la actitud filosófica, tal vez, ¿no? No, no. Aparte, como te digo, bueno, y más que eso, ya más que la cronología, van por canales diferentes, aunque a veces coinciden en algunos temas, ¿ya? Aquí me refiero con canales diferentes. Repito, la filosofía, ¿ya? Se basa en la razón, ¿ya? Se usan argumentos racionales, ¿ya? En cambio, la actitud religiosa tiene que ver con la mitología, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con la fe. Cuando estudiamos la filosofía medieval, por ejemplo, ahí vamos a ver clarito cómo hay esa contradicción entre fe y razón, ¿ya? Entre fe y razón, ¿de acuerdo? Sin embargo, en algunos temas coinciden porque se preguntan sobre temas similares, por ejemplo, el origen del mundo, ¿no? Pero mientras la actitud religiosa o mitológica va a proponer la mano de algún dios o dioses, la filosofía va a empezar a plantear más bien temas basados en la razón, ¿ya? Como vamos a ver la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, aunque todavía sin descartar totalmente a los dioses, pero incluso en la forma como se entiende a los dioses es diferente, ¿no? Por ejemplo, va a saber que Tales considera que es una especie de fuerza, ¿no? De vida, ¿no? Pero no un ser que decide quién vive, quién muere, o que está pasando lista quién viene a misa, quién no va a misa, o que interviene en la vida de los humanos, ¿no? Y al final son los mismos seres humanos los que toman sus decisiones, ¿ya? Vas a ver también que hay diferentes formas de creer o también entender a los dioses también, si eso se trata, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta más? Sí, se entiende, profesor. De acuerdo, de acuerdo. Ya. Vamos a ver ahora entonces las características de la actitud filosófica, ¿ya? Las características de la actitud filosófica, ¿ya? A ver. Primero, es totalizadora o universal, ¿ya? Mira, a diferencia de la actitud científica, ¿ya? La ciencia, que es más bien particular, específica, ¿no? A la ciencia le interesa un aspecto particular de la realidad. En cambio, la filosofía es más bien totalizadora o universal, ¿ya? Centran su interés en la totalidad del mundo, ¿ya? Los filósofos abordan temas de máxima generalidad. Eso se refiere con totalizadora o universal. ¿Qué temas de máxima generalidad? ¿Cuál es el origen del universo, por ejemplo? ¿Qué fue primero la materia o el espíritu o idea, por ejemplo? ¿Qué fue primero, por ejemplo? Temas así muy, muy, muy amplios se pregunta la filosofía. En cambio, te decía, la ciencia se va a preguntar sobre temas más particulares, más específicos. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos del hombre, la psicología dice, bueno, yo voy a estudiar el comportamiento o conducta del hombre. ¿Ya? La medicina dice, yo voy a estudiar su anatomía y fisiología, ¿ya? Corporales, ¿no es cierto? La sociología dice, yo voy a estudiar cómo el hombre se relaciona con otros humanos y vive en sociedad. Y así, ¿ves? Las ciencias, así, tienen un aspecto, son particulares, son específicas. En cambio, la filosofía es totalizadora o universal. Por ejemplo, sobre el hombre, la filosofía, se va a preguntar acerca de cuál es la naturaleza del hombre. Y antes de eso, ¿cuál es el origen del hombre? ¿No es cierto? Y cuál es la razón de la existencia del hombre. Así, en general. Te das cuenta, sus temas son más amplios, totalizadores, universales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Agustín de Pone, en la Edad Media, plantea que Dios creó el mundo desde la nada, creación eximilia, ¿no? Eso es diferente, por ejemplo, a lo que planteaba en la mitología griega. En cambio, cuando Zeus viene o aparece, ya existía el mundo, ¿no es cierto? Bueno, no el planeta, pero existía el espacio, existía el tiempo, ¿no? Claro, o sea, su padre justamente es Cronos, ¿no? En cambio, en el caso del dios hebreo, el dios cristiano, no. Pues cuando él crea el mundo, crea también el tiempo, ¿ya? O sea, Dios crea el espacio y el tiempo. Antes no había nada, ¿ya? Entonces propone la existencia de la nada, Agustín de Pone. Aunque en esa nada se explota, ¿no? ¿Y cómo es posible eso, no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero esos son los temas, así. Te das cuenta de absoluta universalidad, totalidad, ¿ya? Engels afirma que en el mundo solo hay materia y son múltiples manifestaciones. Ah, es que para Engels la materia ha existido siempre. La materia no se crea, no se destruye, solamente se transforma, nada más. Cambia, de repente, formas de existencia. Pero la materia ha existido siempre y siempre va a existir. Y el universo es infinito, ¿no? Y eso también, bueno, te pone a pensar. Ahí tienes ambas posturas, ¿ya? La idealista, que es de Agustín de Pona, y la materialista es de Engels. Pero ambos hablando sobre el origen del universo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Esos son los temas, así, amplios que toma la actitud filosófica, ¿ya? Totalizadora universal. ¿Qué más? Veamos otras características, ¿ya? Bueno, acá hay más ejemplos de cómo es totalizadora, ¿no? Los filósofos abordan temas de máxima generalidad, acá otro puntito, los filósofos asimilan, e integran conocimientos de otras ramas del saber también, ¿no? ¿De acuerdo? Otra característica de la actitud filosófica es ser radical, ¿ya? Es de terminación muy satanizado, ¿no? Radical, como ustedes saben, como en matemáticas, incluso, es ir a la raíz, ¿no? Es radical. Ir a la raíz, ¿ya? Al principio, al origen, a la esencia de las cosas, ¿ya? Eso es ser radical. Por eso acá dice, mira, los filósofos estudian el ser, esencia, principio, fundamento, naturaleza, elemento básico, aspecto principal o raíz de las cosas, ¿ya? A eso se refiere con radical, ¿ya? Por ejemplo, Tales de Mileto, ya te dije, el primero de los filósofos afirmó que el principio de las cosas es lo que propone, ¿ya? Que el principio de todo existente es el agua, ¿ya? Leibniz, en cambio, va a considerar que el principio de todo son una especie de átomos metafísicos llamados monas, átomos de energía, más precisamente, ¿ya? Eso dice Leibniz. ¿Ves? Entonces es eso, es ir al origen, esencia, principio de toda la existencia. Eso es radical, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo más práctico, ¿ya? Sobre el tema de la delincuencia, por ejemplo, ¿no? La gente suele pedir, por ejemplo, mayor presencia policial, incluso que los militares salgan a patrullar, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, lo que la gente suele pedir, o que haya pena de muerte, o que haya más cárceles, ¿no es cierto? O sea, si te das cuenta, se van por el tema represivo, ¿no? Y se entiende, pues se entiende, ¿no? Y hay cólera, y hay rabia, ¿no? De lo que hacen los delincuentes, ¿no? Eso es entendible, ¿no? Pero un filósofo, por ejemplo, radical, radical, se va a la raíz del asunto, ¿no? Entonces, más que pena de muerte, cárceles, castración, y qué sé yo, se va a preguntar cosas como esta. O sea, ¿se nacen ya delincuentes? O sea, ¿se hacen, no? O sea, se convierten, devienen en delincuentes. ¿Y por qué? Pues porque, ¿ves? Está yendo a la raíz, ¿te das cuenta? ¿Y por qué? ¿Qué cosa pasa en la vida de esta persona que la va a convertir en un delincuente? ¿Qué cosa pasa? Ah, problemas familiares, ¿no? Falta de alguien que le enseñe valores morales, ¿no es cierto? Falta de afectos también. A veces la familia, no solamente que no le da afecto, sino muchos de ellos han sido maltratados, y muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Quemados, golpeados. ¿Qué más? Falta de educación. ¿Qué más? Falta de proyectos en la vida. Muchos de ellos no tienen planes en la vida. Arrancho el celular para comprar mi zapatilla hoy día. ¿Y mañana qué comes? ¿En qué vas a trabajar mañana? No sé, ya veré. ¿Ves? No tienen planes, no tienen metas, no tienen sueños muchas veces, ¿ya? Son inmediatistas, ¿ya? Y así, podríamos seguir analizando, ¿ya? Las causas que generan, ¿yo? ¿No? Inocente, luego se convierta en un delincuente, ¿no? Entonces hay causas familiares, hay causas sociales, causas económicas, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué en vez de solamente centrarnos en lo represivo, no vamos a la raíz del problema? Y atacamos también esos problemas, ¿no es cierto? O sea, la sociedad también tiene que hacerse cargo. Somos también responsables de lo que está pasando. La sociedad, el Estado también, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Por qué, por ejemplo, en sociedades como Holanda, por ejemplo, están cerrando cárceles? Porque ha disminuido drásticamente la cantidad de delincuentes. ¿Qué cosa tiene de diferente, pues, allá? ¿Qué está pasando allá? No es un tema racial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Ah, mejor educación. Ah, los padres trabajan menos y tienen más tiempo para estar con los hijos. ¿No es cierto? Y etcétera, etcétera. Y ver qué cosa funciona y qué cosa no. Pues, ¿de acuerdo? Ya, de eso se trata. Eso es radical. Ir a la raíz. A ver, para que me entiendas más facilito. Una vez un amigo me decía así, ¿no? La delincuencia es como la hierba mala. Tú puedes arrancar las hojas hasta el tallo. Y va a volver a crecer. Para acabar con la delincuencia. Sinan la delincuencia. Claro, sin descuidar la parte represiva policial también. Pero no es lo principal ni lo único, pues. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, un pensar filosófico. ¿Te das cuenta? Radical era la raíz. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Alguien quería participar, creo? Pero, ya, vamos a ver. Joana, la filosofía nace en las colonias griegas. ¿Ya? En la ciudad de Mileto, en Jonia. Mileto, Jonia. ¿Ya? La primera escuela, por eso es la de Mileto. Tales de Mileto. Anaximenes de Mileto. Es donde Mileto. ¿Ya? En Jonia. Eso es la actual Turquía. Que es una colonia griega. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? Así dirá. Dice, su entorno puede ser ladrones. O sea, el padre desde pequeño les enseña a robar a los hijos. Sí, eso es mucho más duro. Entonces, ahí, por ejemplo, ya que opciones tiene ese niño, por ejemplo. ¿No? Claro. Bien complicado, ¿no? Que él esté. En otros países, cuando eso ocurre, ¿no? Descubre, por ejemplo, que padres usan a sus hijos para robar. El Estado les quita a los hijos y el Estado los cría. Y tienen varias modalidades, ¿no? Hay albergues. Hay familias sustitutas, ¿no es cierto? Aquí en el Perú eso no está bien implementado, pues, ¿no? Hay albergues para pequeñitos. Y ahí los tienen, ahí, pero no, 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 no. Falta trabajar más ese tema. Y además, aparte que son tan pocos que no hay espacios para todos, ¿no? Claro, por ejemplo, eso habría que ver, ¿no? Porque ahí ese niño ya va camino a la delincuencia, ¿sí o no? Y la única forma de evitar eso es quitárselo a los padres y el Estado se haga cargo, ¿no es cierto? Entonces hay muy pocos albergues, ¿no? Para huérfanos hay, ¿no? El pericultor y pereza de Aníbal, por ejemplo. Pero falta más de esto. Como tengo Estados Unidos, hay incluso familias sustitutas, ¿no? Se lo quita y se lo dan a una familia. A esta familia el Estado, además, les da una subvención, un dinero, pues, para que puedan mantener a este hijo. A la vez que lo van a educar de una manera diferente, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, entonces siempre en lo radical se va a preguntar el por qué. Ya, claro, se va a preguntar el por qué, pero más que eso. Se va a preguntar por el origen, el origen, ¿ya? La causa primera que origina tal o cual situación. ¿Ya? A eso se refiere con radical. Ir al origen, ¿ya? ¿Qué cosa origina? Por ejemplo, en el ejemplo que yo ponía, ¿qué cosa origina, pues, no es cierto, el comportamiento delincuencial? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Qué cosa lo origina? ¿Ya? ¿Qué lo causa? ¿Ya? Y luego viene otra pregunta. ¿Y cómo podemos cambiar eso, pues, entonces? ¿Ya? Eso es radical. ¿De acuerdo? Ir a la raíz. ¿Ya? ¿Qué lo origina? ¿Qué lo origina? ¿Qué lo causa? Transcendental, chicos. A ver, los filósofos tratan asuntos que van más allá de su experiencia inmediata. ¿Ya? Es decir, los filósofos problematizan acerca de nuestras facultades mentales que nos permiten elaborar conocimientos, ¿ya? Eso es trascendental. Ir más allá de nuestra propia experiencia, ¿ya? Y como dice ahí abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Problematizar acerca de nuestras facultades mentales, ¿ya? A ver. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Para que veas cómo es trascendental la filosofía. Va más allá de nosotros mismos, de nuestra experiencia inmediata, ¿ya? Por ejemplo, a ver. La psicología, que es una ciencia, ¿ya? Parte de que el conocimiento empieza con la atención y conciencia. La sensación, la percepción, la memoria y el pensamiento. Ese es el proceso seguido, ¿de acuerdo? Ya. En cambio, un filósofo va a trascender a eso. Va a ir más allá y te va a preguntar. Y a todo esto, ¿quién te ha dicho que el hombre puede conocer? ¿Es posible que el hombre pueda conocer? ¿Qué tal si el hombre realmente no puede conocer? Claro, se puede hacer representaciones mentales. El hombre se puede representar la realidad. Pero esa representación que él se hace de la realidad, ¿es exacta? Porque eso es conocer, ¿no es cierto? Hacerse representaciones exactas de la realidad, objetivas de la realidad. Eso es conocer. ¿Realmente el hombre puede hacer eso? ¿Qué tal si nuestras representaciones son todas equivocadas? ¿Qué tal si frente a la realidad y sus misterios, nosotros somos simplemente como chimpancés, ¿no? Frente a un libro de física. Por eso el chimpancé nunca va a entender. Igual de repente el ser humano, somos tan limitados que creemos que entendemos, pero realmente nuestras capacidades son limitadas. Entonces, ¿ves? Es capaz de cuestionar incluso las facultades mentales del ser humano. ¿De acuerdo? De preguntarse así, ¿no? Generalmente podemos conocer, de repente no. Ya, eso es trascender a nosotros mismos. O como te decía al comienzo, ¿no? Por ejemplo, yo debo ser consciente que mi modo de pensamiento tiene que ver con las experiencias de vida que yo he tenido, ¿no es cierto? Ya, con el contexto familiar, social en el que yo he vivido, ¿no es cierto? Y cuidarme, pues, de no caer en sesgos, ¿no? O reduccionismo, pues, también, ¿no es cierto? Ya, para poder ser objetivo también en mis apreciaciones. ¿Ves? Eso es trascendental, ¿ya? Ir más allá de ti mismo, ¿no? Y entender que tú eres parte constitutiva de un contexto, ¿no? Y un tiempo también, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Eso es trascendental. ¿Ya? Racional. Los filósofos tienen la razón como principal instrumento para... ¿Viste? Explicar sus afirmaciones, elaborando argumentos, ¿ya? Eso es racional. Ser capaz de hacer inferencias, deducciones, inducciones, argumentar, ¿ya? Usar la lógica, ¿ya? Todo eso es racional, ¿de acuerdo? Usar la razón, ¿ya? No las creencias, ¿ya? No los mitos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice, para mí Niels fue el primer filósofo europeo en distinguir claramente la actividad de la razón de los sentidos. Claro, ¿no? Entonces, los sentidos te dan cierta información, ¿ya? Pero hay cosas, ¿ya? Que escapan a los sentidos que no podemos ver, que solamente podemos, a las cuales solamente podemos acceder a través del uso de la razón, ¿no? Por ejemplo, la esencia de las cosas, que es el ser, ¿no? Eso no se puede ver, eso se comprende, usando la razón, decía Parménides. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? La filosofía es crítica, ¿ya? Los filósofos cuestionan aquello que consideran aparente verdad. Pese a que no critican todo, ¿ya? No se trata de criticar por criticar, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Los filósofos son, sí, muy críticos con sus adversarios, ¿ya? Pero repito, no es criticar por criticar, no es destruir por destruir, sino criticar para hallar algo mejor, pues, ¿no es cierto? Para ser más precisos de repente, ¿ya? Ese es el crítico. Ocán fue un sacerdote que rechazó duramente la tesis de Tomás de Aquino sobre la posibilidad de demostrar la existencia de Dios y primacidad de la iglesia sobre los estados. Sí, Tomás de Aquino, que es un filósofo de la Edad Media, ¿ya? Proponía que se podía usar la razón para probar la existencia de Dios. Además, proponía que la iglesia estaba por encima de los estados, o sea, el Papa encima de los reyes. Pues, pues, Ocán lo va a cuestionar, va a decir que la razón no te permite, ¿no?, explicar la existencia de Dios, porque fe y razón son dos carriles diferentes, dos caminos diferentes y a veces opuestos, ¿ya? ¿De acuerdo? Fe y razón son diferentes, pues, ya la razón se basa, o la ciencia, si tú quieres, la razón se basa en argumentos, en hechos, ¿ya? Cambio de la fe, ¿ya?, en suposiciones, en sentimientos, ¿no?, esperanzas que uno pueda tener, pues, ¿ya? Y finalmente plantea que la iglesia debe dedicarse a los temas espirituales y los estados a los sistemas terrenales, entonces tampoco no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ya? Entonces, mira, ve, cómo Ocán lo critica a Tomás de Aquino, ¿no? O, por ejemplo, Aristóteles lo va a criticar a Platón, Platón sostenía que nuestra alma era inmortal, ¿ya? O sea que, esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya?, pero igual te voy adelantando como ejemplo, pues, ¿ya?, de crítico. Entonces, Platón decía que nuestra alma era inmortal, nuestro cuerpo, en cambio, es mortal. Entonces, cuando nuestro cuerpo muere, ¿qué pasa con nuestra alma? Nuestra alma transmigra a otro cuerpo, eso pensaba Platón. Entonces, para Platón, alma y cuerpo se separaban, se podían separar, ¿ya?, cuando muere el cuerpo, ¿de acuerdo? En cambio, Aristóteles va a decir que no, eso no es posible, ¿ya? No puede haber alma sin cuerpo, cuando muere el cuerpo, también muere el alma. Es más, Aristóteles argumenta así, dice, ¿puede existir acaso vista sin ojo? ¿Puede existir sonrisa sin boca? ¿Alma sin cuerpo? No, eso no es posible, dice. Y tiene toda una argumentación para eso. Tanto es así que un día le preguntan a Aristóteles, oye, pero Platón es tu maestro, tu amigo, y tú le das duro. Entonces, Aristóteles dice, sí, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? Eso dice Aristóteles, ¿no? Ahí se grafica esta actitud crítica, cuestionadora, ¿ya? Y eso ha permitido avanzar los conocimientos. Cada filósofo critica al otro, toma lo correcto, reconoce lo que está bien y lo que está mal lo critica, y así el conocimiento va avanzando, va mejorando, pues, ¿no? Así es en la filosofía, en las ciencias en general, ¿no? Otra característica de la actitud filosófica es el ser problemática, ¿ya? Los filósofos constantemente están elaborando y actualizando problemas, ¿ya? Pocas veces se conforman con el resultado obtenido en sus investigaciones. Por eso, donde los demás no ven problema alguno, ¿ya? Los filósofos sí encuentran temas que discutir. A eso se le llama problematizar, pues, ¿ya? Los demás dicen, ya, todo está ok. Y no, el filósofo encuentra un problema ahí, ¿no? ¿Ya? Porque lo ves desde otro enfoque, lo ves desde otro punto de vista, ¿de acuerdo? Como te decía hace un rato, por ejemplo, ¿no? Ay, pues, ¿quién va a cuestionar la meritocracia? Pues, esto es lo más justo que hay, ¿no? Es más, ¿quién va a cuestionar la democracia, ¿no? Que es el sistema más elevado que hay. Y luego, la meritocracia también. Bueno, pues, yo lo cuestiono, porque tengo otro enfoque, tengo otro punto de vista, ¿te das cuenta? Eso es problematizar, ¿ya? Ahí donde los demás ven que todo está ok, el filósofo es capaz de ver un problema, una limitación, ¿no? Y yo te expliqué ya, la meritocracia funciona, si hay equidad, ¿qué es equidad? Igualdad de oportunidades, ahí sí. Si todos competimos en igualdad de oportunidades, ahí sí, pues, al que le va mejor, ¿no? Claro, merece también más. O sea, hay una diferencia entre justicia y equidad por eso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, ahí está el tema, los problematizar, ¿no? O incluso, en algún tiempo, a todos les pareció obvio, pues, que Dios creó al hombre. Es obvio, pero algún filósofo hoy apareció a cuestionar, no, no me parece que esto sea obvio, ¿no? ¿Cómo explicas que de Adán y Eva hayan surgido las demás etnias, razas, como tú quieras llamarlas, ¿no? O sea, no sé, ¿no? El afro, el asiático, el andino, o sea, ¿cómo explicas eso, no? O sea, y bueno, ¿no? Entonces comienzan a ver problemas, repito, donde los demás no los ven, ¿ya? Eso es problemático. ¿Por qué? Esto es problemático, tiene que ver con ser capaz de darle otro enfoque, observar el problema desde otro punto de vista, ¿no? Preguntarse, ¿y qué tal si, no? Esto u otro ocurre. ¿De acuerdo? Listo. Otras características importantes de la filosofía es que es metódica, ¿ya? La filosofía, ¿ya? Implica un método. Un método es una forma de aproximarse a la verdad, es un método, ¿ya? Es un conjunto de pasos estrictos para alcanzar verdades confiables, ¿ya? Eso es el método. Repito, ¿ya? Es un conjunto de pasos, ¿ya? Procedimientos estrictos para garantizar que la información obtenida es correcta, ¿ya? Ese es el método. Entonces, por ejemplo, Sócrates propuso el método de la mayéutica, el método socrático, ¿ya? Descartes propuso el método cartesiano, la duda metódica, ¿no? Y así, ¿ya? Van a surgir varios métodos. Sistemática porque la filosofía, ¿ya? Organiza, ordena sus conocimientos jerárquicamente, ¿no? Hay teorías, hay leyes, hay categorías, hay conceptos, ¿ya? Y así, es información que está ordenada, sistematizada, ¿no? Incluso preguntaban hace un rato, por ejemplo, ¿no? Hay un orden cronológico, sí, ¿ya? No siempre es posible, pero cuando es posible, incluso también hay un orden cronológico, también. Entonces, la información está organizada. Y tiene que ver, cuando veamos la filosofía, entremos a ver el periodo cosmológico, por ejemplo, vamos a ver que tiene relación, ¿ya? Cómo aparece una idea, y justo esa idea da origen a otra, a su vez, ¿ya? Por ejemplo, para llegar a proponer que el átomo, ¿ya? Es la unidad indivisible de la materia, antes hubieron ideas parecidas, ¿ya? Por ejemplo, la de las semillas de Anaxágoras, vamos a ver, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, y vamos a ver que hay otras ideas previas, ¿ya? Parecidas, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Especulativa. Sí, pues, a ver. Mientras que la ciencia es experimental, la ciencia puede experimentar, la filosofía no. La filosofía es especulativa, ¿ya? O sea, la filosofía supone muchas cosas, ¿ya? O sea, la razón, la deducción, ¿ya? Es que su objeto de estudio es tan grande que no puede ser llevado al laboratorio, pues, como la ciencia sí puede, ¿no? Llevar al laboratorio ciertas cosas y probarlas ahí de manera experimental, ¿no? La filosofía muchas veces supone, pero usando la razón, pues, especula, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, podemos especular que debe haber vida, aparte de la Tierra, en algún lugar del universo debe haber vida, ¿no? Eso es especulativo, no hay ninguna prueba. ¿Pero por qué suponemos eso? ¿Por qué especulamos así? Si el universo es infinito, ¿no? ¿Entiendes? No sé si a veces en nuestra cabeza no cabe ese término, ¿no? Infinito. Estamos tan acostumbrados a que todo tenga comienzo y final que infinito no cabe en nuestra cabeza, ¿ya? Pero el universo es infinito, infinito, ¿ya? Entonces, eso significa que, este... Eso es infinito. Entonces, debe haber algún otro lugar donde las condiciones, ¿no? Materiales de la Tierra se repiten, ¿no? Un clima parecido, de repente, qué sé yo. Debe haber vida, incluso muy parecida a la nuestra, ¿no? O si no, también puede existir otras formas de vida, ¿no? Que surgen en otro ambiente, no necesariamente atmosférico, ¿no? Entonces, ¿ves? Pero podemos suponer, ¿no? Porque sería, dicen algunos científicos, sería egoísta creer que en el universo que es infinito, ¿no? Es el único planeta donde hay vida, ¿no? Eso sería egoísta, ¿no? Además de apetencioso, dicen algunos, ¿no? Entonces, podemos suponer, ¿ves? Especular, usando la razón, la lógica. Listo. Antes de entrar a las definiciones de la filosofía, ¿alguna pregunta sobre las características de la filosofía? ¿Puede volver a explicar la metódica, por favor? Sí, por supuesto. Muy bien. A ver, antes por ahí creo que hay alguien más que está preguntando. Me dio curiosidad, dice Melita, si los filósofos hacen preguntas de todo tipo, entonces, ¿cuál fue la primera pregunta que se hicieron? Sí, eso lo vamos a ver también en la historia de la filosofía. Las primeras preguntas, Melita, surgieron en torno al origen del mundo, ¿ya? Esas fueron las primeras preguntas, ¿ya? Los filósofos de la escuela de Mileto, Tales, Anaximenes, Anaximandro, y otros más que corresponden al periodo cosmológico o presocrático, se van a preguntar acerca del origen del mundo, ¿no? Entonces van a decir que es el agua, que es el aire, que es el apeiro, que es el fuego, que es el ser, etcétera, ¿ya? Sí, esas fueron las primeras indagaciones filosóficas, ¿ya? En un primer momento. Luego viene el periodo antropológico, se van a preguntar sobre el hombre, ¿ya? Listo. En cuanto a metódico, habíamos dicho que un método, eso anótenlo, ¿ya? Un método es un conjunto de pasos, procedimientos, ¿ya? Que tienen por objetivo, ¿ya? Alcanzar conocimientos verdaderos, ¿de acuerdo? Ese es un método, ¿ya? Porque cualquiera puede llegar a conclusiones, pero ¿cómo saber si tus conclusiones son verdaderas o falsas, no? Bueno, si has seguido el procedimiento, el método es un procedimiento, ¿ya? Si has seguido el procedimiento adecuado, pues, ¿ya? Por ejemplo, Descartes dice que debemos seguir los procedimientos parecidos a los de las matemáticas, ¿no? Cuestionarlas, cuestionarlas, hasta que quedemos convencidos de que es una verdad lógica, obvia, libre de dudas, ¿no? Ese es el método que propone Descartes para alcanzar eso, pues, ¿ya? Verdades incuestionables, conocimientos, ¿ya? Entonces, ¿qué es el método? Repito, seguir pasos, procedimientos, para garantizar la obtención, ¿ya? De conocimientos verdaderos, ¿ya? Y no alcanzar, pues, no sé, pues, creencias, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es metódico. Pasos, procedimientos, ¿ya? Entonces, cuando tú filosofas, tú sigues procedimientos. Por ejemplo, un procedimiento podría ser dejar de lado tus prejuicios, por ejemplo, ¿no? Con prejuicios no vas a poderte alcanzar verdades, ¿no? Tienes que tener la mente más amplia, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Luego, analizar de manera objetiva, ¿no? Sin que te ganen tus sentimientos, tus deseos, tu subjetividad, por ejemplo, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, ese es el método, ya metódico. Es seguir procedimientos para alcanzar conocimientos verdaderos, es decir, objetivos, es decir, lógicos. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profesor, sí, yo. Ya, hijita, qué bueno. Sí. ¿A mí me podía explicar otra vez sobre trascendental? Ya. A ver, Bríos dice, yo siempre me pregunto el por qué después de una respuesta y luego me quedo sin respuesta. Sí, pues, Bríos, a veces pasa eso, como decía al comienzo, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿no? Algo y a veces, cuando comenzamos a investigar un poquito, ¿no? Nos quedamos con más dudas que certezas, ¿no? Sí, a veces, sí, así a veces es el camino, ¿no? De encontrar más dudas que respuestas muchas veces sobre diversos temas. ¿Qué hay que hacer? Seguir investigando, pues, eso nos prueba que nos falta de mucho por conocer, ¿ya? Así es. Transcendental. A ver, bueno, los filósofos tratan asuntos que van más allá de su experiencia inmediata, y eso es trascendental, ¿ya? O sea, ser yo, ser capaz de ir más allá de mi yo, de mi persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entender que mi modo de pensar, ¿ya?, corresponde, aunque yo no lo quiera aceptar, ¿ya? Está influenciado mi modo de pensar, ¿ya?, al entorno social, al contexto histórico incluso en el cual yo he vivido, ¿ya? Por ejemplo, ustedes son jóvenes del siglo XXI, su pensamiento es equivalente al del siglo XXI, ¿ya? Diferente, por ejemplo, de repente a alguien del siglo XVIII, tiene otro pensamiento, otra lógica, otras creencias incluso, ¿de acuerdo?, ¿ya? Entonces, ir más allá de ti mismo, ¿ya? Igual, tú eres una persona de repente de clase media-baja, ¿ya? Entonces, tu modo de pensar es diferente, por ejemplo, a aquel que viene de una clase alta o acomodada, por ejemplo, ¿no? Eso es trascendental, ¿ya? O incluso, mira, a ver, más allá, como especie, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿cómo nos representamos nosotros la realidad de una manera? Pero tú te has puesto a pensar que hay otras formas de representarse la realidad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un murciélago, ¿se representa la realidad igual que tú? Para comenzar, el murciélago es casi ciego, ¿sí o no? El murciélago lo que capta son ondas de sonido, como un radar, ¿ya? Y eso en su mente, ¿cómo se traduce? Diferente al humano, ¿no? O incluso, a ver, yo renegaba sacando a pasear a mi perro, ¿no? Yo lo sacaba, pues, para que disfrute del bonito paisaje que hay en el parque, y esta se la pasa oliendo orines, ¿no es cierto? Ay, que... Y luego comprendí que es su forma de conocer el mundo, pues, ellos se enteran más por el olfato que por la vista, claro. Oliendo, saben qué rivales hay, ¿no? En el barrio, saben qué perras están en celo. O sea, se enteran muchas cosas que son importantes para él, pues, te das cuenta, ¿ya? Entonces, hay diferentes formas de representarse el mundo, ver el mundo, ¿ya? Entonces, eso es trascendental. Ser capaz de ir más allá de nosotros, entender que hay otros humanos que piensan diferente, que hay otros seres que perciben diferente a nosotros, en realidad, y que hay gente, incluso de otros contextos, ¿ya? De otros contextos históricos, sociales, que también piensan diferente a nosotros, ¿ya? Eso trascendental, ¿ya? Ir más allá de nuestra experiencia inmediata, de lo que nosotros hemos vivido. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, repite, para mí, en mi experiencia, está bien, tu experiencia es importante, pero tú tienes que ser capaz de ir más allá de tu experiencia, nada más, ¿ya? Tienes que entender que hay otra gente que tiene experiencias diferentes, perspectivas diferentes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es trascendental, ¿no es cierto? Una vez, por ejemplo, este... A ver, escuché esto para que entiendan, mira cómo es lo de trascendental la filosofía, ¿ya? Dice que, este científico dice que entre el chimpancé y nosotros, hay 98% de correspondencia genética, o sea, solamente tenemos 2% nada más de diferencia entre el chimpancé y nosotros. Mira, apenas 2%, sin embargo, mira la enorme diferencia que hay entre el chimpancé y nosotros. Un chimpancé no puede entender filosofía, un chimpancé no puede entender trigonometría, un chimpancé no puede entender historia, ¿te das cuenta? Ese 2% de diferencia es bastante, ¿de acuerdo? Ahora dice este señor, imagínate que llegan extraterrestres o alienígenas, como tú quieras llamarlo. ¿Qué tan diferentes serán de nosotros? ¿2%? ¿4%, 20%? ¿Qué tan diferentes serán? Ya, soñemos que solamente son igual, ya, 2% diferentes a nosotros, nada más 2%, ya, solamente 2%, mire, estamos siendo generosos, ¿eh? ¿Cómo será esa comunicación? O sea, ¿podrán comunicarnos cosas? De repente va a haber cosas que nosotros no vamos a poder ni entender. Va a ser como si tú quisieras explicarle al chimpancé filosofía. No vas a poder, ¿sí o no? Igual ellos van a querer explicarnos verdades, cosas correctas, que nosotros ni siquiera vamos a poder comprender. Porque somos muy limitados intelectualmente. ¿Ves? Eso es trascendental, ir más allá de nosotros mismos, por ejemplo. Mira este razonamiento que hace este filósofo, y es bastante coherente, ¿no? Claro, un alienígena no va a tener, o sea, genéticamente no va a ser igual que nosotros, ¿no? Están diferentes, serán, ¿no? Y para llegar hasta acá, ¿no? O sea, quiere decir que han alcanzado la velocidad de la luz, o sea, ¿a qué nivel de razonamiento estarán que de repente nosotros no vamos a poder ni entender, ¿no es cierto? Ni comprender siquiera. ¿De acuerdo? Entonces, así quieren explicarnos ciertas cosas, así quieren explicarnos ciertas cosas, no vamos a poder comprenderlo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Qué les parece eso? ¿Ya? ¿Se entendió lo trascendental? Sí, profe. Listo, ya. Voy a seguir avanzando porque, uy, qué bueno que se interesen por la filosofía, la verdad me emociona, me da mucha esperanza en el futuro, ver chicos tan avios de conocimiento como ustedes, la verdad, ¿no? Y lo digo de corazón, ¿no? Lo digo por decirlo, lo digo de verdad. Están preguntando, me parece fabuloso, genial, ¿ya? Bueno, pero ya el tiempo nos gana. Ya, vamos a ver algunas definiciones, rápido nomás, porque después tendrán que ver las definiciones filosóficas hoy día mismo, ¿eh? Algunas definiciones de la filosofía. Pitágoras ya te había dicho, define, débil en la etimología, pues. Para él la filosofía es el amor a la sabiduría, ¿se acuerdan? Amor a la sabiduría, ¿no? Filos, amor, sofía, sabiduría, ¿no? Entonces, el filósofo no es un sabio, sino un buscador desinteresado al saber, ¿no? Como es un buscador, un amante del saber, de ahí viene el término filosofía, pues, ¿ya? Amante de la sabiduría. Sócrates dice, por su parte, que la filosofía es un modo de vida dedicado a la búsqueda de la sabiduría. Así es, Sócrates. Te dedicas a la búsqueda de la sabiduría, ¿ya? Ahora, la sabiduría es de carácter moral, ¿ya? Ojo, está bien, es bueno saber matemática, física, química, ciencias, ¿no? Pero la verdadera sabiduría es el tema de la virtud, ¿ya? Lo moral, para Sócrates, es lo más importante, ¿ya? Habría que un poquito hacerle caso, ¿no? Porque mira cuánta tecnología ha desarrollado la humanidad, y eso está bien, ¿no? Pero en el plano moral, ¿cómo estamos, no? Somos tan egoístas, tan primitivos. Otra vez voy a citar a un pensador, mira cómo cuestionarte pensador, dice. Imagínate, ya, que hay cinco monos en una jaula, ¿ya? Y tú les das veinte bananas, ya, así, sueltas, ¿ya? Supongo que hay uno que las acumula, acumula quince bananas, ¿no? Y se las guarda, y a los demás los deja con solamente cinco, ¿no? A ese chimpancé habría que investigarlo, ¿no? O sea, ¿por qué hace eso, no? ¿Por qué acumula lo que ni siquiera va a comer, no? Ya. Tiene tanto dinero que no le va a alcanzar la vida para gastarla, ¿no? ¿Y por qué no los estudiamos? ¿Por qué más bien nos parece normal o dignos de imitar? En las universidades, por ejemplo, ahora te enseñan, ¿no? El ejemplo de Billy Gates, cómo empezó en un garaje, ¿no? Y cómo hay que ser igual que él, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya está, ahí lo dejo, ¿no? Entonces, mucho nos vamos a desear a lo tecnológico, que no es verdaderamente el auténtico desarrollo humano, ¿no? Y descuidamos lo moral, lo afectivo también, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, Platón dice que la filosofía es dialéctica o procedimiento racional que permite conocer esencias, ¿ya? Entonces, es un procedimiento, es método, método, ¿ya? Entonces, la filosofía es un método para él, ¿ya? Racional que te permite conocer esencias, ¿ya? Cuando hablamos de esencias, por ejemplo, hablamos del ser, el alma, esas son esencias, ¿ya? Aristóteles dice, y esta es la definición más difundida, atención, ¿ya? La de Aristóteles es la definición más conocida, más difundida, ¿ya? Dice que es principalmente metafísica, y acá viene lo importante, o ciencia que estudia los primeros principios y causas de todo el existente. Eso acuérdate, ¿ya? Es la definición más aceptada, ¿no? Entonces, la filosofía es una ciencia teórica, ¿ya? Que estudia los primeros principios y las primeras causas de todo lo existente, ¿ya? Y le llama también metafísica porque estudia cosas que están más allá de lo físico. Estudia cosas que están más allá de la observación de los sentidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Epicuro. Epicuro dice que la filosofía es una ciencia que tiene por objeto curar al hombre del miedo a los dioses y a la muerte. Sí, la filosofía es como un fármaco que cura, ¿ya? A los hombres de ese miedo a los dioses y a la muerte. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú entiendes que a los dioses no les interesa, ¿ya? ¿Qué cosas haces tú con tu vida? Ellos simplemente son, ellos simplemente garantizan, ¿no es cierto? La dinámica del universo. Que no les interesa qué haces tú con tu vida, tú eres insignificante, ¿no? O sea, no, ¿no es cierto? Ya no les interesa. Te van a castigar, te van a hacer daño, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la muerte, si tú entiendes, por ejemplo, que el muerto no siente nada, entonces no vas a tener miedo a la muerte. Muerto, muerto estás. Algo tiene miedo. Si me entierran bajo tierra o si me ponen en el mar. Entonces tú estás preocupado. No, el muerto no siente nada. Simplemente. Entonces no hay que tener miedo a la muerte. ¿Ya? Entonces, haciendo filosofía, dice Epicuro, tú vences el miedo a los dioses y a la muerte. Agustín de Hipona, de la Edad Media ya, él, ¿no? Conocido como San Agustín, dice que la filosofía es ciencia sierva de la teología. O sea, la filosofía tiene que ser. La teología, entonces es herejía. De hecho, de otra manera, para él, la razón que es la ciencia o filosofía, se sujeta, se supedita a la fe de la teología. ¿Ya? Eso es lo que dice Agustín de Hipona. René Descartes dice que la filosofía es la ciencia. Esta también es una definición muy difundida, la de Descartes. Dice que es la ciencia raíz de las demás ciencias. ¿Ya? Lo que pasa es que para Descartes, ¿ya? La ciencia es como un árbol. Donde el tronco es la física. Las ramas son las demás ciencias. Y la filosofía, profesor, la filosofía es la raíz del árbol. ¿Ya? Por eso es importante que la raíz sea sólida para que el árbol crezca más. O sea, es importante una buena filosofía para que las ciencias se desarrollen más. ¿Ya? Kant propone dos definiciones. ¿Ya? Dice, académicamente es la ciencia que da fundamento a las demás ciencias. En eso coincide con Descartes, pues, ¿no? Es como la raíz o la madre de las demás ciencias. Eso es la filosofía académicamente. Ahora, comúnmente, ¿ya? La gente hace filosofía. Sin saber filosofía, pero hace filosofía cuando se pregunta cosas como ¿Qué cosa puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? ¿Ya? Eso dice Kant. Hegel dice que la filosofía es la ciencia que tiene por objeto la totalidad de la realidad. ¿Ya te acuerdas? La característica totalizadora. Ya, eso dice Hegel. ¿Ya? Es la ciencia que tiene por objeto la totalidad de la realidad. Mientras que las ciencias estudian lo particular. Nada más la filosofía abarca todo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el origen de, por ejemplo, de todo? ¿No? Del mundo, del universo, de todo. Eso estudia la filosofía, por ejemplo. Carlos Marx coincide en eso, ¿no? Es la ciencia que tiene por objeto la totalidad de la realidad, ¿no? Y por eso agrega, estudia las leyes más generales de todo lo existente. Pero además Marx agrega algo más. Marx critica. Dice, los filósofos hasta ahora lo que han hecho es interpretar de diferentes maneras la realidad. Cuando de lo que se trata es de cambiar el mundo a través de la revolución. Eso dice Marx. Entonces, para Marx, la filosofía no solamente debe ser hablar, ya, de temas, incluso a veces sin importancia, sino hablar de temas que sirvan a transformar la realidad para hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Ya? Edmund Hazard. Esencias. Eso dice Hazard. ¿Ya? La filosofía debe estudiar esencias. Otra vez, cuando hablamos de esencias, nos referimos, por ejemplo, al ser. El ser es una esencia. ¿De acuerdo? Bertrand Russell dice, mira, qué interesante. Dice que la filosofía es un saber intermedio entre ciencia y teología. ¿Ya? ¿Por qué intermedio? Porque se apoya en las ciencias, pero se hace preguntas, ya, similares a las que se hace la teología. ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Ya? Por eso está en el medio, dice intermedio entre ciencia y teología. Wittgenstein, Wittgenstein, él es neopositivista. Para él, la filosofía no aporta ningún conocimiento. No, no, no. La filosofía, solamente las ciencias nada más aportan conocimientos. Entonces, la filosofía, ¿para qué existe? Para esclarecer el lenguaje. Por eso él dice, la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje. Esa es su función, nada más. ¿Cómo esclarecer el lenguaje? ¿No? Lo que pasa es que hay muchos términos creados innecesariamente. ¿Ya? Él considera que a cada hecho o fenómeno de la realidad le debe corresponder un solo nombre, nada más. No varios nombres. Entonces, por ejemplo, el ser, listo, pero no. Le llamamos esencia, naturaleza, principio. No, no, no. Llamémoslo de una sola manera, nada más. Ya. ¿Y quién se encarga de hacer eso, no? De definir de qué única manera vamos a llamar a eso? La filosofía. A eso se le llama actividad. Esclarecedora del lenguaje, dice Lidwig Wittgenstein. ¿Ya? Listo. A ver, hay alguna pregunta, creo, por allí. Profe, escuché, dice una frase, el machista no hace, no nace debe ser, ¿no, Melita? Si no, se hace. Ah, claro, por supuesto. ¿Quién nace machista? Pues no, eso es obvio. Nadie nace machista, ni racista, ni delincuente, ¿no? Entonces, obviamente es social, ¿no? Es social, ¿no? Va a depender de la vida que llevemos, el tipo de familia, las experiencias que tenemos. Pues como ya hemos mencionado. ¿Ya? Juan me pregunta, hay un libro, hay muchos libros de filosofía, ¿no? Ustedes podrían empezar con, más que con libros, con manuales, ¿no? Manuales, tenemos ahí el manual de la editorial, este, ahí se me fue el nombre. Lumbreras, ¿no? También tenemos los manuales, por ejemplo, hay un manual de la pre-Uni también, por ejemplo, ¿ya? Ahora, si quisieran libros, hay libros de historia y de filosofía, pero esos son bastante voluminosos. Yo estoy acá haciéndoles, obviamente, un archi-recontra-super-resumen, pues, ¿no? De eso se trata, porque esto no es un curso. ¿Ya? Pero hay libros, hay libros de filosofía, de historia de la filosofía, ¿no? ¿De acuerdo? También hay un libro que se editó para adolescentes, ¿no? El mundo de Sofía, ¿no? Algo les podría ayudar. Algunas críticas, observaciones, pero también es útil, creo yo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Listo. Mito y filosofía. Menos mal, esto ya expliqué al comienzo ya, porque me va a faltar tiempo, ¿no? Los mitos se basan en creencias, en fantasías. La filosofía se basa en la racionalidad, la argumentación, ¿no? Eso ya expliqué ya. Listo. Para terminar, vamos a ver el tema de las disciplinas filosóficas, ¿ya? O si tú quieres también, ramas de la filosofía. Mucha atención aquí, por favor, ¿ya? La ontología o metafísica es la primera rama o disciplina filosófica. Mira lo que dice, problematiza sobre el ser. Ser, ente y existencia. ¿De acuerdo? Esa es la ontología. Entonces se va a preguntar, ¿no? ¿Qué cosa es el ser? ¿Ya? ¿Qué cosa es el ser? Algunos dicen, el ser es el espíritu, pues, que luego crea la materia, ¿no? Otros dicen, no, el ser más bien es la materia que ha existido siempre, ¿no? Entonces ese es un debate en ontología, ¿ya? ¿Qué es primero o al menos qué determina qué? El espíritu determina la materia. Ese es el debate entre materialistas e idealistas, ¿ya? Es más, otra pregunta ontológica es, ¿existe la nada? O sea, ¿existe el no ser o todo es ser? O sea, el ser es la existencia, ¿ya? ¿Existe algo que esté fuera de la existencia, o sea, la nada, o todo existe siempre? Entonces tú dirás, bueno, no, no, pues hay cosas que desaparecen. Realmente desaparecen o cambian nada más. Por ejemplo, un troce de madera lo quemo y desaparecen. O sea, no, no desaparecen, ¿no? Lo has quemado, hay ceniza, eso se vuelve, no sé, el humo es carbono de repente, ¿no es cierto? La ceniza puede servir hasta de fertilizante, no sé. O sea, cambia, cambia de estado, pero realmente las cosas desaparecen. O sea, la nada existe o la nada no es posible. Esos son temas de la ontología. Pero sobre todo, la relación entre ser y pensar, ¿no? O sea, entre materia y espíritu o idea, ¿ya? Ese es el tema, la relación entre materia y espíritu o idea, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el primer tema. Luego tenemos otra rama, la antropología filosófica. Esta va a problematizar sobre la condición humana. Es decir, ¿cuál es el origen del hombre? Entonces tenemos dos posturas, la creacionista y la evolucionista, por ejemplo. Luego se va a preguntar cuál es la esencia del hombre a su alma, a ese ser espiritualista. ¿No es cierto? El hombre solamente es un animal más evolucionado. Eso se llama naturalismo. No, el hombre es el único que crea arte, ciencia, lenguaje. Eso se llama simbolismo. No, el hombre no tiene esencia, va cambiando históricamente. Eso es historicismo. Y así, ¿ya? Esa es la antropología filosófica. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la esencia o naturaleza del hombre? Y para llegar a la última pregunta, ¿cuál es el sentido de la existencia humana? O sea, ¿para qué vivimos? ¿Ya? ¿Para qué vivimos? ¿De acuerdo? ¿Tiene un sentido de existencia o vivimos por vivir nada más? ¿Qué ocupa de repente el ser humano en el cosmos, no? ¿Ya? Esas son preguntas de la antropología filosófica. Problematizas sobre el hombre y la condición humana. ¿Verdad? Luego tenemos la nociología. Esta se llama también teoría del conocimiento, porque justamente va a problematizar sobre el conocimiento. ¿Qué cosas se va a preguntar? Primero, ¿es posible el conocimiento en el hombre? O sea, ¿el hombre realmente puede alcanzar conocimientos? Profe, claro, pues no. ¿Qué tal si lo que está en tu cabeza son creencias, aproximaciones, errores y no realmente conocimientos? Mira cómo el hombre ha sido equivocando a lo largo de la historia. Te podría decir un escéptico, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿el hombre puede conocer o no puede conocer? El hombre es un ser racional realmente, como te han dicho, o no. O es un ser más bien emocional con momentos de racionalidad. ¿De acuerdo? Primero, ¿es posible o no es posible el conocimiento? Los escépticos dicen que no, los dogmáticos dicen que sí. Que sí es posible el conocimiento absoluto. ¿Ya? Porque incluso hay quienes plantean, el hombre sí puede conocer, pero parcialmente. No un conocimiento absoluto, todavía no. No sabemos si algún día lo podrá tampoco. ¿Ya? Luego otra pregunta. ¿Y cuál es el origen del conocimiento? ¿La razón o la experiencia? ¿Ya? Esas son preguntas nociológicas. Luego tenemos, perdón, la epistemología. ¿Ya? Va a problematizar sobre la ciencia. Se va a preguntar, ¿qué es la ciencia? ¿Cuáles son los requisitos, ya? Para que un conocimiento sea considerado ciencia. Por ejemplo, ¿por qué la astrología no es una ciencia y la astronomía sí lo es? ¿Qué tiene uno que no tenga el otro? ¿Qué características tiene? Entonces, se van a dar requisitos para que algo sea ciencia. Objeto estudio definido. Metodología aceptada, etc. También te van a decir que hay tipos de ciencias, ¿no? ¿De acuerdo? Fácticas y formales. Dentro de las fácticas tenemos las naturales y las sociales, etc. Todo lo que tiene que ver con el quehacer científico, la ciencia, ¿ya? Eso estudia la epistemología. Luego tenemos la axiología. Problematiza acerca del valor y la valoración. ¿Por qué el hombre valora como bueno o malo algo? ¿De qué depende? ¿El valor está en las cosas mismas o el valor depende del ser humano? ¿Por qué un diamante o el oro es tan valioso? ¿Son por las características propias de estos objetos, de estos metales, de estos elementos? ¿O es porque al hombre, es por la subjetividad del hombre, es el hombre el que le da ese valor? ¿Dónde está el valor? ¿En el sujeto? Esa es la posición subjetivista. ¿O en el objeto mismo? Es la posición objetivista. Luego tenemos la ética, ¿ya? Esta va a problematizar acerca de un valor en particular. ¿Qué valor? El valor moral, la moral, ¿ya? ¿De acuerdo? Se va a preguntar, por ejemplo, acerca del bien y la libertad. Y en general, los valores morales, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Cómo surgen estos valores? ¿Cómo sabemos que está bien y que está mal? ¿De acuerdo? Para terminar, la estética. Va a problematizar acerca de la belleza y la experiencia estética. ¿De acuerdo? Otra vez, ¿qué cosa es bello? ¿A qué le podemos llamar bello? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿quién define qué algo es bello o no? Por ejemplo, de repente tú has visto un cuadro de pintura abstractista. A mí no me parece bello para nada. O el cubismo de Picasso. En cambio, a otros sí le parece bello. ¿Quién determina qué cosa es bello? ¿De dónde proviene la belleza? ¿Ya? Ese es el tema de la estética. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre las disciplinas filosóficas, jovencitos? A ver. ¿Ninguna? Ya. Entonces, vamos ya al cuestionario, ¿ya? A la dirigida. A ver si justo estamos con el tiempo. A ver. Pregunta uno. Son actitudes propiamente filosóficas. A ver, acuérdate de Platón y Aristóteles. Ellos hablaban del tema, ¿no? Subjetivo. A ver. ¿Cómo surge la filosofía? ¿Te acuerdas? La de. Claro, la capacidad de asombrarse, ¿no? De sorprenderse. Dudar y reflexionar. Muy bien. La de. ¿Sabes? Dos. Si decimos que el saber filosófico no significa sabiduría, sino amor a la sabiduría, estamos implicando que, no sabiduría porque no lo sé todo, sino amor a la sabiduría porque busco el saber, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué implica? La de. También, claro. Que el filósofo busca la sabiduría porque justamente no la tiene. Porque si ya fuera sabio, o sea, si ya lo sabe todo, ¿para qué va a buscar la sabiduría? Si ya la tiene ya. Justamente porque no la tiene, no es un sabio, sino un amante de la sabiduría, es que busca la sabiduría. Muy bien. D. Uno y dos D. Tres. Señale la reacción correcta. A ver, aquí por un tiempo les voy a ayudar, ¿ya? Pero ustedes también, a ver, vayan resolviendo. Uno. Aristóteles. ¿Se acuerdan? Primeros principios, primeras causas, decía Aristóteles, ¿no? ¿Dónde está eso? A ver. A, la C. Uno es C. Uno es C. Uno es C. Entonces, ya tiene. Si uno es C, si uno es C, ¿no? C, ¿no? Es la ciencia de los primeros principios y primeras causas. Uno es C. Entonces, está entre la D y la E, nada más. Si o no. La D o la E, nada más. A ver, ¿cuáles? Vamos a ver. Dos es A, dice además. Mira, te ayudo a sacar con las alternativas. Dos A. Hegel dice que la filosofía es el saber efectivo de lo que es. Y lo que es, es todo. ¿Cuánto existe? Sí, eso lo dice Hegel también, ¿no es cierto? Sí, Hegel dice. Ya, dos, dos A. Tres, ahora, ¿la tres es B o D? Acá viene la cosa para definir ya, ¿no? Tres es B o D. Vamos a ver. Wittgenstein, ¿se acuerdan? Dicía que la filosofía es la actividad esclarecedora del lenguaje. Entonces, la filosofía se debe dedicar al análisis del lenguaje. Ah, esa es. Entonces, tres es D. Entonces, ya la D no puede ser, sino la E, ¿no? Uno es C, dos A, y acabamos de decir tres D. E. Por lo tanto, cuatro es B. A ver, verifiquemos nomás. Kant, B. No se puede aprender lo que es filosofía. Solo se aprende a filosofar, ¿te acuerdas? Las preguntas que se hace la gente, ¿no? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué puedo conocer? Etcétera. Entonces, la respuesta es la E, ¿ya? En la tres, la respuesta es la E, ¿ya? Cuatro. Las cosas son valiosas porque las deseamos, o las deseamos porque son valiosas. Fácil. ¿Quién se pregunta acerca del valor? A ver. Las C. Exactamente. Muy bien, chicos, la axiología. Cinco. Considera los objetos en uso y consumo en función de consecuencias prácticas. Corresponde a la actitud. La. Pragmática. Pragmática, de acuerdo. Seis. Puedes cuestionar lo que desees, excepto este libro sagrado, pues es palabra de Dios. Tal afirmación es opuesta, debería ser, porque es la afirmación, ¿no? Al rasgo de. La. De la crítica. Claro, más bien a la crítica, a la crítica, ¿no? Claro, o sea, tú lo estás enfocando con, puedes cuestionar todo menos esto. No, no, pero totalizadora se refiere a abarcar temas, ¿ya? Totales. En este caso, más bien, puedes cuestionar y criticar, ¿ya? Puedes criticar todo menos esto. Entonces, te está cortando, ¿ya? El rasgo crítico de la filosofía. ¿Ya? Entonces, la seis es la E. A eso se refiere. Siete. Los diversos relatos mitológicos presentan como característica básica el ser, pero no... El mito. ¿Qué tiene el mito? ¿Qué tiene y qué cosa no tiene el mito? La B. Son dogmáticos y fantasiosos y no son críticos ni racionales. Muy bien, la B. ¿Ya? Ocho. Descartes reconoce la importancia de que la filosofía sea... ¿Te acuerdas Descartes, no? La filosofía es la raíz del árbol, ¿no? Del conocimiento, de la ciencia, ¿no? ¿Saber cuál podría ser la postura de Descartes ahí? ¿La B? ¿El método por el cual surge la matemática? No, pero estamos hablando de la filosofía. Pero sí, claro. Él dice que el método de la matemática debe ser el mismo que el de la filosofía, ¿no? O parecido, en todo caso. No hay que imitar eso, ¿no? La ciencia que es el origen del mundo. Ya vamos a ver qué hay, ¿ya? El fundamento, el conocimiento humano. Mira, fundamento, fundamento. Esa es raíz, ¿ya? Yo creo que esa es, ¿ya? ¿Qué más? Ciencia que es el origen del mundo, ¿no? El modo por el cual surge la matemática. Sí, el método es parecido, pero no, no, no. La última producción de la razón humana. El medio para transformar el mundo. Eso lo diría Marx, ¿no? Es la A, ¿ya? El fundamento, raíz, ¿ya? Ese término, ¿ya? Fundamento, fundar, es la raíz, ¿ya? De las cosas, ¿ya? En qué se funda, en qué se basa, ¿ya? ¿De acuerdo? La A. Nueve. Los filósofos poseen una actitud radical. ¿Por qué? A ver qué me dice. La D. Sí, claro. Claro. La esencia, ¿no? El origen, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, claro. Diez. Indique la alternativa que contenga una tesis compatible con la definición de la filosofía, según Agustín de Ipona. ¿Te acuerdas? Para Agustín de Ipona, la filosofía es sierva de la teología, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál me dicen? La D. El saber debe favorecer a la fe. Sí, pues claro. El saber, el conocimiento, que es la filosofía, debe someterse a la fe, que es la teología, ¿no? Entonces, la D. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Para qué pensadores la filosofía es una actividad terapéutica del lenguaje? ¿Te acuerdas? Otra vez, analizar el lenguaje, ¿no? ¿Quién decía eso? Que debe ser una práctica esclareciora del lenguaje, ¿no? Actividad esclareciora del lenguaje. ¿Y para quién es una praxis revolucionaria? La B. La B, la B, no. Eso de actividad esclarecedora del lenguaje o terapéutica. La C. Claro, sí, mejor es la C. La C es mejor. Y eso de evitar términos de más, eso dice Wittgenstein, ¿no? Esclarecedora del lenguaje, ¿no? Esclarecedora del lenguaje. Y Marx es el que habla de revolución, ¿no? Sí, la C. La C. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero entiendo la confusión con la B, ¿ah? Sí, pero ahí la respuesta la C, ¿ah? Ya. Por último. Doce. El sabio filosófico es, porque es un conocimiento ordenado y posee consistencia. La B. Ah, eso es, exactamente, eso es sistemático, ordenado. Jerárgicamente, incluso les dije, ¿no? Listo, muchachos. Comenzamos con la hora. Justo, 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 justo. Ah, han estado participando bastante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues, profesor.